¿Qué es el Cognitivo Conductual? 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 Y van a dar cuenta que es otro tipo de película, ¿no? Porque son cosas, digamos, son enfoques diferentes y todo. Bueno, pues nada, arranquemos un poco con Cognitivo Conductual. Este enfoque, que si bien yo no soy de este enfoque, digamos que le debemos dar muchas gracias a este enfoque. Porque creo que también ha puesto la psicología donde está, en el nivel que estamos. Yo no quisiera especular mucho, pero yo creo que el mayor número de universidades que hay en este momento en Colombia se mueven bajo ese enfoque cognitivo-conductual. Yo creo que si cogiéramos todos los psicólogos e hiciéramos alguna entrevista en Colombia, yo creo que el mayor número de psicólogos que pueden haber en este momento es Cognitivo Conductual. O sea, digamos que hay un boom de Cognitivo Conductual desde hace muchos años. Algunos hemos desertado un poco de ese camino y hemos ido a otros, pero este es un enfoque, digamos, muy fuerte. Ya no tanto conductual, es un poco más cognitivo el enfoque porque ha evolucionado. Lo que ustedes vieron allí en la película era netamente conductual, ¿no? Cambio de conducta, así, ¿no? Ahora se mueve un poco más en el cognitivo, pero digamos es el enfoque. Bien, entonces, antes de comenzar, aquí están los compañeros que expusieron sobre la época de Estados Unidos, 1950 a la actualidad. ¿Alguien expuso Norteamérica, 1950 a la actualidad? ¿No hay ninguno de los de acá? No, ustedes expusieron los primeros, ustedes fueron Europa, 1800. ¿No han llegado a ninguno de ellos? ¿Cómo estás? ¿Tú expusiste Norteamérica, 1950 a la actualidad? No. No. ¿Tampoco? De los 150, 1950 a la actualidad de los 50. ¿Ustedes se expusieron? Ah, bueno, no le pasa. Se llama la suslingüides del psicoanálisis. ¿Te acuerdas más o menos, bueno, entre todos le ayudamos, algunos datos de esa época, ¿qué pasó más o menos en esa época para ubicarnos? ¿Cómo era la moda, todo ese tipo de cosas? No, solo que era la moda, que en los personajes de esa época eran varios, varios, varios. Correcto. Elvis Presley, muy bien. Que se vio el, ¿qué? El femenino, liberación femenina. Es decir, la mujer está empezando a ocupar espacios dentro de la sociedad. La mujer ya, o sea, como que se disparó, la mujer ya empezó a trabajar, no solo llamas de casa, sino que como a generar. Bien. Eso se disparó la moda, las patas, los pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones. Se dispara la drogadicción. Se dispara la drogadicción. Bueno, siempre ha estado, pero digamos allí empieza la sociedad como a darle más peso a eso, se empieza a volver importante. Las familias eran tipo los hijos, mamá, papá. Ah, bueno, familias estructurales desde el punto de vista mamá, papá, hijos. Bien. Bueno, igual, ahí estamos a una década de empezar los 60, ¿no? Que son todas las revoluciones, la revolución sexual, la revolución femenina, todas estas revoluciones están ahí ya a punto de llegar. En esa época de la guerra contra la cultura, que era algo de los hipis. Correcto. Era pues toda esta libertad y todo este... Sí. ...de la guerra contra la cultura, digamos, a los jóvenes, porque los sabían que hacen con sus vidas. Exacto. Viene un poco un periodo allí de existencial, de qué estamos haciendo, ¿no? Para dónde vamos y la cultura hippie viene a responderlo muy bien. Eso más o menos es lo que está pasando en Estados Unidos y es ahí en todos esos cambios, ¿no? De revoluciones, todos esos cambios de las artes, todo el mundo está empezando a expresarse, donde aparece el enfoque cognitivo conductual. ¿Quiénes, digamos, podrían ser considerados los padres del enfoque conductual? ¿A quiénes pondrían ustedes? Bueno, yo pondría tres padres. Uno, obviamente, Iván Pavlov. Iván Pavlov no es norteamericano, ¿no? Él es ruso, ¿no? Pero desde allá él empieza a trabajarlo. A Iván Pavlov le debemos el condicionamiento clásico. Él es el primero que lo propone. ¿Se acuerdan del experimento famoso de Pavlov? Que es el caso de los perros, ¿no? Y cómo juega con el ejercicio de la saliva. Entonces, es Pavlov, digamos, el que empieza con todo esto. A Pavlov lo ubicamos entre 1849 y 1936. Entonces, mire que incluso antes de que estuviéramos hablando, él es el primero. Casi que el cognitivo conductual empieza, o el conductismo empieza en Rusia, ¿no? En estas épocas. Luego, creo que viene, yo pondría igual a John Watson. John Watson, digamos a John Watson le debemos que él sigue trabajando el tema del condicionamiento clásico. Pero él se centra mucho más en la conducta y empieza a hacer todos los trabajos, ¿no? O empieza a investigar muy bien cómo se presenta la conducta, cómo se aprenden las conductas, cómo se desaprenden las conductas. Y se acuerdan del caso clásico de Watson, que incluso dejamos un vedito allá. ¿Vieron con Albertico lo que pasa con Albertico y cómo lo programa para que sienta miedo a la rata? Ahorita vamos a verlo, pero es un poco. Y eso que ustedes vieron en el video, si lo alcanzaron a ver, lo que hizo con el niño, ese ejercicio o ese caso que ustedes vieron, le valió para que lo echaran de la psicología, ¿no? Casi que después de ese ejercicio se echa, se excomulga un poco a Watson. Y Watson termina trabajando en la publicidad, ¿no? Porque vamos a ver, la psicología ya no es bien recibido por ese ejercicio que hace. A Watson lo ubicamos de 1878. A 1958, muy bien. ¿Y a qué otro padre pondrían ustedes allí? Obviamente, Burrus Frederick Skinner. Y a Skinner le debemos la teoría del condicionamiento operante. A Skinner lo ubicamos en 1904. A 1990. ¿Qué sabemos de Skinner? ¿Qué podríamos decir de él? Sí, se dedican un poco al ejercicio del condicionamiento y ¿qué más? De las cosas de Skinner, ¿qué me podrían decir? Refuerzos y castigos, que ahorita los vamos a recordar, pues ustedes lo saben bien. ¿Qué más le debemos a Skinner? Yo quisiera decir, o lo veo así, yo creo que Skinner es como el Tomás Alva Edison de la psicología. ¿No? Tomás Alva Edison, el que diseña la bombilla, Skinner fue un inventor incansable. El tipo inventaba cuanta máquina, uno no se pueda imaginar, inventaba una cantidad de cosas. Algunos, digamos, de los inventos y de los escritos importantes de Skinner, él escribe o formula la teoría de la ingeniería social. En un libro que se llama Walden II o Walden II, y en ese libro, él habla de cómo crear una sociedad perfecta. Entonces, él dice, la sociedad perfecta se puede crear. Si diseñamos los refuerzos y castigos exactos en el momento adecuado, podemos crear una sociedad perfecta, ¿no? Piensen lo que pasó, lo que estamos ahorita aquí estos días con este muchacho que por estar tomando mata a esas dos niñas o algo así, mire cómo el castigo no es contingente, se presenta eso y él dura una cantidad de días y ahorita lo van a llamar y uno no sabe si lo castigan o antes lo refuerzan, uno no sabe todo eso. Skinner decía, si diseñamos una sociedad con castigos y premios precisos, en los momentos precisos, podemos poner a todo el mundo a andar derechito y crear una sociedad feliz. Obviamente, el libro trajo muchísimas críticas porque un poco lo que... O sea, la sociedad empezó a entender era como tratar robots, ¿no? Como tratar animalitos, o sea, un poco cómo nos entrenaban para que todo el mundo andara, ¿no? De la misma forma. Pero es un libro ligeramente revolucionario y él dice, la felicidad social se puede alcanzar si aplicamos refuerzos y castigos. Si alguien un poco quisiera profundizar en eso, puede leer algunos libros como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? Que uno se lo lee y es la sociedad perfecta, ¿no? La gente tiene absolutamente todo. Uno puede programar cuando tiene un hijo, cómo lo quiere tener, si lo quiere sanito, si lo quiere rubio, si lo quiere ojos azules. Todo el mundo tiene dinero. Es una cosa así. Y uno empieza a leer el libro y dice, qué chévere. Y empiezas tú a ver cómo eso trae ejercicios de pérdida de libertad, pérdida de autonomía. O sea, todo lo que implica una sociedad perfecta que no vendría a ser tan perfecta. Y es un poco lo que inicialmente hablaba Skinner. ¿Qué más hace Skinner? Skinner desarrolló la teoría del aprendizaje supersticioso. Cuando yo pongo estas siglas, A-Z significa aprendizaje, ¿bueno? Es la sigla de aprendizaje. El aprendizaje supersticioso. Antes de hablar de condicionamiento operante, hablemos del aprendizaje supersticioso, que lo estudió mucho Skinner. Y Skinner decía, muchos de nosotros nos movemos en aprendizajes supersticiosos. Pensemos el ejemplo cuando uno está jugando dados. Él pone a muchos esos ejemplos. Entonces, mire cómo la gente juega dados. La gente sopla y dice, DCM, suerte. Eso no va a modificar en nada la conducta, pero la persona se siente mucho más segura en ese momento. Pero mire cómo el aprendizaje supersticioso se presenta en otros momentos. Y él ponía varios ejemplos. Hay un ejemplo que yo a veces utilizo, me parece, digamos, muy interesante. Imagínese usted que usted no tiene trabajo y está buscando trabajo y la cosa está difícil. Y entonces usted empieza a pasar hojas de vida, lo empiezan a llamar a entrevistas y nadie lo llama. Y un día, ¿no? Yo me llaman a una entrevista y accidentalmente yo me pongo esta ropa, ¿no? Y me voy a la entrevista y pin, me sale el trabajo. Y yo, bueno, vuelvo a la casa, sigo trabajando, pero como era una temporal, pues el trabajo se acabó como al mes y al mes otra vez sigo pasando hojas de vida, toda la cosa, sigo yendo a entrevistas, nadie me contrata y algún día me vuelvo por accidente a poner esta misma ropa y me voy a la entrevista, ¿no? Y pin, me vuelve a salir del trabajo. Y yo empiezo a decir, ¿será que soy yo? ¿Será que este chaleco como que...? Yo no vuelvo a salir sin este a las entrevistas, ¿no? Y salgo a las entrevistas y claro, también es algo así como la profecía autocumplida. Yo me siento un poco más seguro, yo siento que hablo un poco más, ¿no? Y yo diseño también unos ambientes particulares y es como uno se mueve en ese aprendizaje supersticioso, ¿no? Entonces, él estudió mucho eso, cómo se presenta. Otra de las cosas que hizo Skinner, él desarrolló un proyecto que se llama el Proyecto Pelícano. El Proyecto Pelícano. Pensemos qué estaba pasando en esas épocas del Proyecto Pelícano. Estamos en la Guerra Fría, es decir, Estados Unidos y Rusia están peleando, pero no peleando. Es decir, ellos dicen que hay paz, pero en cualquier momento... Se están los dos armando, ¿no? Hay una guerra armamentista, están diseñando misiles, toda la cosa. Dicen, no estamos peleando, pero los dos países están llenando de armas para en cualquier momento se viene la guerra. Y pues todos los psicólogos, todo el mundo, toda la sociedad está trabajando bajo eso. Y obviamente Skinner diseña el Proyecto Pelícano y el Proyecto Pelícano es entrenar palomas para que activen misiles cuando van a un objetivo, ¿no? Entonces, digamos que ya no es necesario las palomas, ya digamos tenemos toda la tecnología para poder activarlas o dirigirlas, pero él es de los primeros que entrena palomas para hacerlo. Obviamente, en los misiles había unos botones y entrena las palomas para que las palomas, sin importar lo que ocurra, vuelen directamente allá y picoteen. Incluso, como el botón era tan fuerte, entonces muchas veces Skinner mandaba tres o cuatro palomas para que las cuatro empiezan a picotear y lo activan. Obviamente, explotaba el misil y explotaban las cuatro palomas. Entonces, digamos que ahí viene toda la crítica, como es la cosa de derechos de animales. Pero él es de los primeros que empieza a visualizarse todo eso y es como la psicología también empieza a trabajar en función de la guerra y cómo se entrenan esos animales para eso. Skinner también diseña su famosa caja de Skinner que ustedes la van a encontrar en su carrera más adelantico. Y es una caja para entrenar animales, especialmente para entrenar ratas. Entonces, es una caja cuadrada, más o menos, y en un lado hay una palanca y en el otro lado hay un orificio por donde entra comida. Y entonces, uno le va enseñando a la rata que cada vez que baje la palanca, le llega comida. ¿A ustedes van a tener que hacer ese ejercicio? No sé si virtual o presencial, no sé en qué modo, cuando lleguen allá un poco cómo lo tengan. Yo me acuerdo cuando yo estudié psicología que más o menos como a mitad de la carrera me dan una rata, ¿no? Y tuve que entrenar a la rata en varios procesos. Uno de ellos fue la cámara de Skinner. Y entonces, la rata inicialmente, cuando uno la ponía dentro de la caja, pues la rata no sabía qué hacer. Es decir, la rata lo que empieza a hacer es, empieza a correr por toda la caja, intentar salirse, o sea, lo que ella quiere es salirse, ¿no? Y ella está un poco corriendo por todo lado y en algún momento por intentar salir, pues va a llegar a la palanca y la va a mover, ¿no? En algún momento, uno tiene que estar atento. Y tan pronto mueve la palanca, uno le bota un tris de comidita. Y la rata va y come y sigue nuevamente intentando salir y cuando vuelva a oprimir la palanca, vuelve a caer comida y ya la rata en el segundo o tercer intento, la rata ya empieza a mirar que algo está ocurriendo y que algo está haciendo ella. Y ella empieza a mirar ahora, es cómo hace para obtener el alimento. Yo me acuerdo que yo, cada profesor es particular, yo me acuerdo que cuando yo hice, cuando tuve ese curso, mi profesora, ¿cómo era la cosa? Me daban la rata durante seis meses y yo la tenía que entrenar y al final del semestre la rata tenía que hacer 100 palancazos. Y pues se hacía 90 palancazos, me sacaba 9, se hacía 50 palancazos, o sea, eran 100 lo que tocaba hacer. Y todos los días tocaba deprivar la rata, ¿no? Por eso es que uno incluso no trabaja con hámster. ¿Por qué los hámster tienen aquí, yo no sé cómo lo llamarán, tienen los cachetes, entonces ellos allí guardan comida. Entonces tú necesitas es deprivar el animal, dejarlo sin comer unas horas para que empiece a trabajar, porque si llega con lleno, no te va a trabajar. Por eso la rata, digamos, es un buen roedor para hacer ese tipo de ejercicios. Y ese ejercicio lo diseñó Skinner y ahorita lo vamos a ver. Y uno dice, mire cómo la rata se mueve por palanca, se dice, ve esa rata, pero de ahí Skinner empieza a extrapolar muchas teorías. Y Skinner dice, nosotros también somos muy parecidos a los animales. Si yo no paso lista de asistencia, estoy seguro que ustedes no van a venir hoy, o no van a ir a todas las sesiones. ¿No? Entonces mire que ese es un poco la comida. Y ahí los tengo yo viniendo, porque les digo, y el que falte dos veces se lo tira. ¿No? Ah, y lo que estamos viendo lo voy a evaluar. Entonces todo el mundo escribe por eso, si no, no lo escribiría. O sea, parece un poco feo, ¿no? Si en el trabajo yo empiezo a llegar tarde y me empiezan a ponerme morando, entonces yo ya empiezo a llegar. O sea, no es tanto que yo llegue porque quiera, sino es un poco la consecuencia que hay. Entonces Skinner decía, mire, así como uno entrena a la rata, uno puede entrenar a los seres humanos. O sea, no somos tan diferentes, decía Skinner. Y lo diseña a partir de su caja de Skinner. Otras cosas que diseña Skinner en la caja para niños. De hecho, esta caja para niños la pueden encontrar en internet. Yo la verdad no hice el ejercicio de buscarla para subírsela, pero ustedes la pueden buscar. ¿Qué hizo? Skinner tenía una hija y cuando la niña tenía más o menos dos añitos, Skinner le diseña como una cuna, pero es una vaina, o sea, uno la ve y es muy chistosa. Es en el piso, él le diseñó una cuna, es completamente hermético, o sea, es una caja. La niña no tiene contacto con el exterior, ¿no? O sea, pero sí se puede, ella puede ver y la podemos ver, ¿no? Es una cosa así. Y la caja por dentro, él le puede regular la temperatura, el calor, es una caja grande, la niña, digamos, tiene todo ahí, comida, juega, todo ahí. Parece raro, ¿no? No dice, oiga, pero Skinner hace esto y empieza a decir, mire cómo los niños que se crían en esta caja lloran menos que los niños que se crían en una cuna. O sea, uno dice, oiga, qué cosa tan... No es que él tuviera la hija todo el día ahí, ¿no? Es que de vez en cuando ponía la hija, ¿no? Algunos dicen que se le fue la mano poniendo la hija, pero él decía, la pongo ahí unos ratos, pero él decía, es mejor este ambiente controlado, ¿no? Porque él trabaja sobre el ambiente, entonces él le controlaba la temperatura, toda la cosa. Él decía, es mejor esto, que el niño se levante y esté con una cuna, que son unos barrotes allá, una cantidad de cosas. Él decía, ahí está la cuna de la niña, o sea, el diseño, una cuna moderna, una cuna desde la psicología conductista y es ahí con todas las condiciones perfectas para que un niño se pueda criar. No tuvo mucho auge, no la he visto mucho, pero bueno, digamos, ahí está. Y también otra de las cosas que diseñó, mire, es que esto parece como si yo no estuviera hablando de verdad de un genio, no sé si lo quiso sea bueno o malo, pero mire, este tipo tan productivo y diseña la máquina de enseñar. Máquina de enseñar. ¿Cómo es la máquina de enseñar? La máquina de enseñar era una caja, ¿no? Donde aparecían preguntas de diferentes temas y aparecían unas opciones de respuesta. Y tú escogías la opción y si la opción no era la correcta, te salía allí una respuesta que decía, no es la correcta, pero te retroalimentaban y la persona tenía que volver a oprimir otra respuesta y así hasta que le saliera la respuesta correcta para que saliera otra pregunta. Y entonces uno la ve y dice, bueno, como chistosa la cosa. Realmente fue un invento también sorprendente porque él decía, mire, con esto pueden aprender los niños. Y él decía cosas que a mí me parecen interesantes. Skinner decía, mire, no todo el mundo aprende igual. Y eso es verdad, ¿no? Él decía, hay que respetar los ritmos de aprendizaje. ¿Cómo es un colegio? Mire, ustedes llegan al colegio y la profesora que dice a principio de año les dice, muchachos, de febrero a marzo vamos a ver suma, de marzo a junio resta, de julio a agosto multiplicación de no sé qué. O sea, ya eso ya está y parece que todo el mundo tiene que aprender en el mismo tiempo, ¿no? Y entonces arrancamos a ver suma y llegó marzo y todos ya aprendieron suma menos tú. De malas. Es que ya la otra semana resta. O sea, no nos podemos quedar porque es que no es que al final toca tener el cuaderno lleno y llenar el libro. O sea, profe, pero es que yo me demoro un poquito más. Yo voy a aprender la suma pero en dos mesesitos. Espérenme un momentito. No, nada. La otra semana resta. Usted mira cómo hace. Entonces Skinner dice, yo voy a diseñar una máquina donde cada uno pueda ir al ritmo que quiera, ¿no? Donde respete los ritmos de aprendizaje, donde todo el mundo pueda aprender a su ritmo. Entonces, estas son algunas de las tantas cosas que diseña este señor que se llama B.F. Skinner. ¿Listo? Entonces digamos que son como los padres del conductismo y ahorita vemos algunos padres del cognitivismo. ¿Qué más podemos decir del conductismo? El conductismo es un método terapéutico muy diferente al psicoanálisis. Piensen en la película que vimos, La naranja mecánica. O sea, ahí no hay inconsciente, ahí no hay ello, ahí es conducta y modificar conducta. Eso es lo que se le trabaja durante la película. ¿No? Miren que a Alex, el protagonista de La naranja mecánica, en ningún momento se le pregunta cómo fue su pasado, cómo es la relación con no sé qué. No, es cuál es la conducta y cómo se le cambia y le trabajamos a eso. ¿No? Entonces, es otra forma de hacer terapia. No sé si la mejor o la peor, es otra forma de hacer terapia. El conductismo cree que el ambiente, el ambiente influye en el individuo. Yo no quisiera entrar en ese plano. Yo creo que es una de tantas, no sé si la más exitosa. Ahorita vamos a ver al final un caso, por eso estoy corriendo, para que lo veamos y miramos. Bueno, lo que pasa es que yo también tengo un sesgo y es que yo soy de otro enfoque, pero tal vez yo creo que si hubiera un cognitivo conductual, acá les diría que es la más exitosa. Yo no sé, lo que pasa es que yo creo, o sea, cuál es mi opinión, pero no crean lo que yo les digo. No, es mi opinión y yo creo que hay muchas realidades. Lo que pasa es que yo creo que a veces el cognitivo conductual resuelve la conducta, ¿no? La conducta, pero no entiende muchas cosas por qué esa conducta. ¿No? Entonces, llegar a consulta porque el tipo es infiel y toda la conducta está centrada en que él deje de ser infiel. Y yo no sé si eso sea lo mejor. A mí me interesaría más comprender por qué, qué pasa ahí, cuáles son los movimientos que él está haciendo pero la pareja también para que él sea. O sea, creo que resuelven muy rápido el problema, pero no resuelven realmente el problema de fondo. ¿No? Entonces, consideran que el ambiente, bueno, el conductismo considera que el ambiente influye en el individuo, es decir, el ambiente lo marca uno. Si usted viene de un estrato uno es muy diferente a si usted viene de un estrato seis, eso va a marcar su personalidad. ¿No? Si usted vive en el campo, así vive en la ciudad, eso va a marcar su personalidad. Usted va a ser un poco producto de su ambiente, eso es lo que dice el conductismo. Vamos a ver en ocho días el humanismo, que el humanismo dice otras cositas un poco diferentes. El humanismo dice el ambiente no lo determina uno. A ver, yo vengo de una familia altamente agresora, no implica que yo vaya a ser un agresor, yo me puedo reescribir cuando quiera, pero un poco el conductismo dice uno es de donde viene, ¿no? O sea, las cosas tenderán a repetirse. Es un método terapéutico, el ambiente influye en el individuo. ¿Qué más decimos? Ellos dicen que todas las conductas se pueden modificar, todas las conductas se pueden modificar, si hay unos buenos refuerzos y castigos, todas las conductas se pueden modificar y ellos parten del principio de la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Que si usted va a investigar algo, mírelo, pero de lejitos, usted no se involucra emocionalmente, ¿no? Usted está atendiendo una persona que viene por una separación y usted también se está separando porque eso podría ocurrir, ¿no? Usted, de lejitos emocionalmente, usted no se meta aquí porque si usted también trae su vida acá, usted termina llorando con el paciente o el paciente termina más bien haciéndole terapia a usted, entonces, un poco, sus cuerdas las deja allá afuera, ¿no? Usted viene acá adentro, es en blanco, o sea, usted viene aquí a trabajar y su vida queda allá afuera. Vamos a verlo la próxima semana cuando veamos el sistémico que el sistémico dice pues eso realmente no se puede hacer y el humanismo también, o sea, uno no tiene un chip, o sea, pues es que sería muy bacano yo en este momento estarme separando y llegar allá al salón y me ponía un botón y bueno, ya, no, yo vengo con esa maleta emocional, que no se las cuente es otra cosa, pero yo entro con eso y obviamente van a haber unos niveles de vinculación, bueno, no sé si hayan, yo creería que uno siempre se vincula de una u otra forma, pero un poco lo que nos dice sobre todo el enfoque conductual es, ojo, no se involucre, de lejitos, porque si usted se involucra termina usted perdiendo el año porque un poco va a traerle su vida y usted necesita ayudarlo a él, no que él lo ayude a usted, entonces, de lejitos siempre, ¿no? Entonces, propenden mucho por el tema de la objetividad, bueno, algunos de los fundamentos sobre todo que decía Watson que ya les decía, él decía, la psicología animal es un poco parecida a la psicología humana, exacto, muchas cosas, dime, ah, ya vamos a verlo, hablan de los refuerzos, ya vamos a mirarlo allá y esto, Watson tiene una frase muy célebre, no sé si la han escuchado, que él decía, déjenme una docena de niños sanos, sanos, ¿no? que no tengan ningún problema neurológico, una docena de niños sanos y si ustedes me los dan, yo puedo hacer lo que quiera con ellos si aplico, si les, si aplico un buen programa o un buen ambiente, si yo quiero, los puedo volver médicos, si yo quiero, los puedo volver abogados, si yo quiero, los puedo volver psicólogos y si yo quiero, los puedo volver ladrones, abusadores, matones, o sea, uno es capaz de modificar a la persona que sea y uno dice, bueno, ¿cómo es eso? Pensemos en algunos ejemplos, llega el niño del colegio golpeado, ¿no? le pegaron y si yo cojo y creo un ambiente, ¿no? diciéndole, oye, ¿cómo es eso? tú no puedes pelear, eso está mal, toca ir a hablar con la profesora, la violencia nunca es buena, todo ese tipo de cosas, mire que yo de una otra forma estoy creando un ambiente para crear un tipo de persona, pero si llega el muchacho golpeado y yo le digo, ¿y usted por qué se dejó pegar? la próxima vez que le den, usted les da más fuerte y si usted no les da, yo le doy aquí, ahí verá, entonces mire cómo él decía, yo puedo crear ambientes para crear el tipo de persona que yo quiera, la cosa es tenerlo claro, entonces, ese es un poco algunas de las teorías o de las informaciones que tenemos del cognitivo conductual y ahora sí veamos los conceptos claves para empezar a entender toda esta teoría. Así como hace ocho días vimos conceptos claves del psicoanálisis, líbido, consciente e inconsciente, ahorita veamos los conceptos claves del cognitivo conductual. Veamos primero conceptos claves del condicionamiento clásico, conceptos claves del condicionamiento clásico. El primer concepto del condicionamiento clásico que quiero que tengan en cuenta ustedes, es la operacionalización. Operacionalizar. ¿Alguien me puede decir qué es operacionalizar? Operacionalizar. Ese concepto hay que tenerlo claro y si alguno de ustedes va a ser cognitivo conductual debe tenerlo supremamente claro. ¿Qué es operacionalizar? Hacer que opere, no, no tanto. Operacionalizar es describir de forma detallada, es describir de forma detallada una conducta. Describir de forma detallada una conducta. Y esto es lo que hacen mucho los conductistas al inicio de un proceso. Describir de forma detallada una conducta. Entonces llega la señora a consulta y dice, mire, vengo trayendo a mi niña de ocho años porque es muy cansona. ¿Y qué le va a decir el conductista? Señora, ¿y qué es cansona? No, es que no hace caso. ¿Cómo es eso que no hace caso? No, es que no respeta. ¿Qué es eso de que no respeta? Ah, es que no se acuesta nunca la hora que yo quiero. Ah, esa es una conducta. Ya, ahora ya sé por qué es cansona. ¿Por qué más? No, porque me alza la voz. Ah, esa es otra conducta. Ya voy entendiendo, ¿no? ¿Por qué es importante operacionalizar? Porque es que cansona puede ser diferente para todo el mundo. Les voy a poner un ejemplo que yo atendí hace un tiempo y yo decía, mire, la importancia de operacionalizar y uno no arrancar a trabajar en el vacío. Me acuerdo que llegó una pareja a consulta y llegaron por el tema de infidelidad, ¿no? Es mucho de lo que llegan, llegan por el tema de infidelidad a consulta y entonces yo me pongo a hablar con la señora, ella dice, o ella llega reportando, él me fue infiel a mí y yo le digo a ella, bueno, ¿qué pasó? Y ella me empieza a decir, es que él me fue infiel a mí y yo vengo acá y si la cosa no se soluciona yo me separo y todo el tema de infidelidad, infidelidad y yo empiezo a pensar, ¿no? Y yo digo, uy, seguramente, pues ella le fue infiel y cómo le fue infiel, muy seguramente tuvo una relación sexual coital con otra mujer y muy seguramente con una mujer tal vez cercana a ella para que ella esté con ese genio tan fuerte como lo tiene. O sea, mire yo la película en la que iba y en algún momento le pregunto a ella, bueno, ¿y cómo fue la infidelidad de él? O sea, operacionalízame la conducta, ¿cómo fue la infidelidad de él? Entonces ella me empieza a decir, no, es que imagínense que hace tres meses él cambió la clave de Face y no me la ha querido dar, es decir, ese tipo me la debe estar haciendo o si no, ¿por qué no me da entonces mire que infidelidad para ella era una cosa muy diferente que infidelidad para mí. Entonces ese tipo de cosas son las que uno hace, operacionalizar. No, vengo por infidelidad, ¿qué es infidelidad? No, vengo a cambiar mi mal genio, ¿qué es mal genio? Porque mal genio para ti es que cuando tú estás de mal genio te paras, gritas a todo el mundo y mandas a todo el mundo para el carajo o infidelidad para ti es que tú te pones roja, te haces en un ladito y te pones a llorar. ¿No? Entonces hay que entender la conducta. Eso es operacionalizar. Entonces describir de forma detallada las conductas y es un poco lo que uno hace al inicio de la consulta. Cuando la persona dice yo quiero cambiar tal cosa, descríbame esto en conductas, ¿qué es lo que usted quiere que cambiemos? ¿No? Entonces ese es el primer concepto que quiero que tengan allí en cuenta. El segundo concepto que deben tener en cuenta es conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta son movimientos y reacciones biológicas. Movimientos y reacciones biológicas que pueden ser observables o no. No todas las conductas se pueden observar. En este momento ustedes me están viendo una serie de conductas ¿no? Que yo estoy emitiendo y se pueden observar. Como que me estoy moviendo, como que estoy escribiendo, pero también hay una serie de movimientos internos que eso también son conductas, ¿no? Entonces pronto yo no almorcé y por allá está todo mi estomaguito, tal pronto lo alcanzarían a escuchar en algún momento, pero no lo alcanzan a ver. Entonces no son, no todas las conductas se pueden observar. Algunas y decimos que también las conductas se clasifican en dos. Hay conductas voluntarias y conductas involuntarias. Y conductas voluntarias. ¿Cuáles son las conductas involuntarias? Son las conductas fisiológicas y las conductas instintivas. O sea, uno no las controla. Y las conductas voluntarias son las conductas que uno puede controlar, que uno puede predecir. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Mire que hay unas cosas que uno no puede controlar, ¿no? Pensemos que usted le tiene pánico hablar en público y por eso va a consulta, ¿no? O sea, usted llega a consulta diciendo, imagínese que yo tengo pánico hablar en público, toda la vida he tenido pánico hablar en público, pero bien, ahí me la llevo, pero me acaba de salir un trabajo, ¿no? Siete millones de pesos por ser conferencista nacional que hago, ¿lo dejo o no? Me dice, venga, consulta y le trabajamos a esa conducta. Pero mire que hay cosas que él puede hacer de forma voluntaria, él puede pasar acá, hablar, pero hay unas cosas que lo superan a él, como que cada vez que él se siente tensionado se le suben los colores. Eso no lo va a poder controlar, ¿no? O sea, en los que sufrimos de eso en algún momento, uno como controla algunos movimientos, algunas cosas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque hay que mirar, hay unas conductas voluntarias que él puede controlar y otras que no, pero igual se puede entrenar a que esas no sean tan visibles. Pero hay que manejar todo eso cuando uno modifica conducta. Otro concepto que quiero que tengan en cuenta es el concepto de estímulo. Estímulo. Estímulo es el detonante que genera la conducta. Es el detonante que genera la conducta. Los conductistas dicen las conductas no nacen de la nada. Siempre hubo un estímulo, un detonante que lo generó y eso toca buscar. Es decir, cuando llegan allá diciendo, llama a la profesora diciendo, señora, venga porque es que su niño gritó al profesor. Para que el niño haya gritado al profesor tuvo que haber ocurrido un estímulo, dicen los conductistas. Eso no fue que el niño de un momento a otro, no, algo pasó. Pronto el profesor lo presionó, algún amiguito antes le dijo algo y el niño ya estaba un poco a la defensa. Algo tuvo que ocurrir, no es que la conducta sale de un momento a otro. Entonces, parte del proceso para cambiar la conducta también es identificar qué estímulos generan la conducta. Esos son algunos conceptos claves del condicionamiento clásico. Más o menos se alcanzan a entender operacionalizar conducta y estímulo. Ahora veamos conceptos claves del condicionamiento operante. Voy a ir corriendo para que podamos ver un caso y trabajarlo. Bueno, y ustedes miran a ver qué les parece el enfoque, cómo se sienten con el enfoque. Recuerden que ustedes aquí no tienen que escoger el enfoque del profesor, tienen que escoger ese enfoque con el que ustedes se sientan bien. ¿No? Porque yo para llegar al enfoque que escogí pasé por muchos. Entonces, también deben hacer su tránsito y mirar con cuál se van a sentir más cómodos. En el condicionamiento operante, entonces, hay varios conceptos que debemos tener en cuenta. Primero, el concepto de aprendizaje. Ya saben, la sigla de aprendizaje es AZ. Bueno, esto debería ser un A, no un triángulo, es que yo escribo mágica. AZ. Bueno, ¿qué es aprendizaje? Aprendizaje es cuando yo reorganizo mis respuestas frente a una situación. Aprendizaje es cuando yo reorganizo mis respuestas frente a una situación. En ese momento aprendí, cuando yo reorganizo mis respuestas frente a una situación. Ya les voy a dar ejemplos. Pensemos que usted todos los días para llegar a su trabajo coge Transmilenio y usted siempre coge las mismas rutas. Entonces, yo salgo a la estación, ahí pasa el H3, no sé qué, llego a tal sitio, ahí cojo el H20 y allá me bajo y cojo una... Siempre hace la misma ruta, ¿no? Y pensemos que un día usted llega Transmilenio, cosa que casi nunca ocurre y usted llega Transmilenio y dice, hoy los servicios retrasados por manifestación, una cosa así que eventualmente suele pasar, ¿no? Y usted se encuentra frente a esa situación o le dice que la ruta que lo va a llevar a usted está retrasada. Usted tiene varias opciones, o quedarse esperando hasta que pase su ruta, ¿no? Así le de ahí medio día, o usted dice, hoy voy a intentar una nueva ruta. Entonces, hoy no va a coger el H3, sino que hoy voy a coger otro, me bajo en otra estación, hago otra vuelta, me voy por otro lado, llego por otro lado. El conductismo diría, en ese momento tú aprendiste porque reorganizaste tus respuestas frente a una situación particular. Uno generalmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, uno generalmente se arregla de la misma forma. O sea, no todos nos arreglamos igual, pero todos nos arreglamos siempre de la misma forma. Entonces, hay unos que se levantan, luego se bañan, luego van y desayunan, luego van y arreglan no sé qué, otros lo hacen. Uno generalmente se arregla de una cierta forma y pensemos que hoy tú te levantaste a hacer tu ritual de la mañana y te encuentras con que no hay agua caliente o que la luz no ha llegado. Tú tienes varias opciones, ¿no? Entonces, o me espero a que llegue, ¿no? o hoy voy a cambiar la ruta. Entonces, me voy a empezar a hacer tal cosa a ver si llega la luz y cuando llegue la luz me entro a bañar o venga ahí cómo hago para salir de este problema o llamo a tal persona a ver si puedo ir aquí a la casa del vecino o una cosa ahí. Entonces, ese día el conductismo dice aprendiste porque reorganizaste tus respuestas. Bueno, si el vecino es cercano, ¿no? Uno no sabe. Dije vecino y todo el mundo, uy, no, pero pues, no dicen que. Antanas Mocus decía que para ahorrar agua, ¿no? Que tocaba bañarse en día 2 y día 3, no decía así. O sea, él reorganizó la conducta de muchas familias. Condicionamiento. Otro concepto que quiero que tengan en cuenta es el concepto de condicionamiento. ¿Qué es el condicionamiento? El condicionamiento es cuando se fortalece una conducta cuando se fortalece una conducta a partir de los refuerzos. Condicionamiento es cuando se fortalece una conducta a partir de los refuerzos. Eso es estar condicionado, cuando una conducta ya está muy fortalecida a partir de los refuerzos. Ejemplo, cuando uno refuerza al niño, ¿no? Cuando uno llega a la casa, de hecho, a mí me estaba pasando y traté de dejarlo, cuando uno llega a la casa y pronto el niño no sale a saludarlo a uno ahí de una, ¿no? Y uno de todos los días le llega con un dulcecito. Entonces uno llega ahí, hola, ¿no? Hola, chocolatinita, eh, chocoretta. ¿Qué pasa? Tú refuerzas tanto la conducta que al final el niño está condicionado y ya sabe que llegada de la mamá es sinónimo de dulce, ¿no? Y que tengo que ejercer una conducta particular y salir a besarla y cariñoso porque si no, no me la da. Y el niño está altamente condicionado, ¿no? Entonces tú llegas y ya, la abraza, apenas la abraza, chocolatina, ¿no? ¿Qué hubo? Pues vaya, usted no se la trae. Eso es condicionado, ¿no? Cuando él ya sabe que si yo hago esto debe pasar esto, ¿no? Y si no pasa eso, obviamente pues algo va a ocurrir ahí, ¿no? O cuando tú entrenas al niño tanto y mire, si usted me traen buenas notas, ese día hay algo, ¿no? Y ya lo, ¿no? El día que el niño te trae buenas notas y tú no le das nada, yo pues, ¿no? O sea, algo, él ya está condicionado. Entonces, eso es condicionamiento, cuando una conducta ya está muy fortalecida y uno ya sabe qué esperar si hace tal movimiento, ¿no? Eso se llama condicionamiento. Otro concepto que quiero que tengan en cuenta es el concepto de refuerzo. El refuerzo son estímulos que hacen que la conducta se repita. Si usted quiere que una conducta se repita, aplique refuerzos. Ahorita vemos los tipos de refuerzos. El dulce sería un refuerzo. Entonces, el refuerzo es lo que hace que una conducta se repita. Hay varios tipos de refuerzos, ya los vemos, pero eso es. El refuerzo hace que una conducta se repita. Cosas que debemos saber de los refuerzos. Que los refuerzos cambian para cada persona. O sea, lo que le sirve a una persona no le sirve a otra. Que no hay refuerzos universales y que los refuerzos dependen de la historia de la persona la historia de la persona y su situación actual. Ya les explico eso. Es decir, no hay... No... El mismo refuerzo no le sirve a todo el mundo. Puede que yo le lleve un dulce a un niño y ese niño puede que se lo lleve a otro y no funcione. ¿No? Yo puede que les diga a ustedes los que lleguen siempre a tiempo al final no tienen que hacer examen. Es un refuerzo para que todo el mundo llegue temprano. Algo dice, ah, me importa, ¿yo cuál voy a hacer? Llegando tarde. O sea, no le veo lío a eso. O sea, no siempre los mismos refuerzos funcionan para todo el mundo. No siempre regalar una chocolatina funciona. Vaya usted y le regala una chocolatina a una novia y ella dice, este tipo es el mejor del mundo. Luego usted va y le regala una chocolatina a la otra novia y dice, pero ¿qué? ¿Usted es que me quiere ver gorda? ¿Qué le pasa? O sea, a ver, ¿cómo es eso? Entonces, mire que el mismo refuerzo no funciona siempre. Depende mucho de la historia de la persona y de la situación actual de la persona. Pensemos que a alguien le gustan los postres, ¿no? Pero depende mucho de la situación. Si en este momento está lleno, está satisfecho, tú lo puedes reforzar y a ver, si vas y estudias te va a regalar el postrecito. No, yo no quiero. Prefiero seguir aquí viendo televisión. Entonces, también depende mucho de su situación actual. Eso hay que tenerlo en cuenta frente al tema de los refuerzos. Otro concepto que quiero que tengan en cuenta es el concepto de contingencia. La contingencia nos dice que los refuerzos o los castigos deben ser proporcionales a la conducta. Refuerzos y castigos deben ser proporcionales a la conducta. ¿Eso ya lo habían visto el semestre? ¿Necesitaría la psicología? Bueno, contingencia, los refuerzos y castigos deben ser proporcionales a la conducta. Dependiendo la conducta, usted aplica el refuerzo o el castigo. Porque uno a veces se va en desproporción. Entonces, está el papá que le gusta castigar pegando. Yo no sé si eso sea bueno o malo. Ahorita no es la discusión. Pero pensemos que el niño se equivocó en algo muy pequeño y el papá de una lo agarra y le da la paliza del mundo. O sea, mire que el castigo es desproporcionado. Listo, sí va a aplicar eso, pero oiga, que sea una cosa pequeña porque la falla fue pequeña. O el niño que se va tirando el año y por primera vez llega con una nota de uno a cinco y se sacó tres y ese día la mamá, mejor dicho, le regala la última consola de videojuego. O sea, es una vaina desproporcionada. Entonces, el día que gane el año, ¿ya qué más le va a dar? Ya no hay mucho que darle, no hay mucho que darle, Entonces, un poco lo que nos dice la contingencia es el refuerzo-castigo debe ser proporcional. Si hubo un esfuerzo en hacer la conducta pequeñito, pues el refuerzo-castigo también pequeñito. Pero si fue muy grande, pues también el refuerzo o la conducta debe ser muy grande, ¿no? Si el niño hoy cuida al hermanito, pues bueno, lo voy a reforzar, pero pequeñito. Pero si resulta que me ha cuidado el hermanito todo el mes por venir yo acá o todo el momento por ocho sábados por yo venir aquí a estudiar, entonces el refuerzo más grande porque lo voy a premiar es de todo lo que me ayudó durante todo ese momento. Entonces, eso es contingencia, que los castigos o los refuerzos sean proporcionales. Otro que quiero que tengan allí en cuenta, otro concepto que debe aparecer es el concepto de reforzador. Uno es refuerzo y otro es reforzador. El reforzador nos dice que el refuerzo o el castigo debe ser continuo o inmediato después de la conducta. Debe ser continuo o inmediato después de la conducta. Ese sería el ideal. Que sea continuo o inmediato después de la conducta. Es decir, pasó la conducta inmediatamente llega el refuerzo o el castigo para que se pueda entender. O si no pasan cosas como las siguientes. Pensemos el papá que trabaja todo el día y llega a las nueve de la noche y le entregan al niño y le dan quejas del niño de todo el día. Entonces, la abuelita le dice mire, el chinito a las doce del día me botó la sopa. Ah, y a las tres de la tarde le pegó al primito. Y llega el papá a las nueve de la noche y le pega por todas las cosas del día. El niño todavía, el niño cree es que le están pegando por la conducta anterior. Es decir, ¿qué está pensando el niño? Me están pegando por salir a saludar a mi papá. ¿No? Porque un poco el castigo debería venir ahí, seguido después de la conducta o el refuerzo. Si usted deja pasar mucho tiempo ya no funciona tan bien. La idea es que esté ahí al momento. Eso sería reforzador. Ahora, otro concepto que quiero que tengan en cuenta es el concepto de estímulo discriminativo. Estímulo discriminativo. Hay más conceptos aquí que en el psicoanálisis. ¿No? Estímulo discriminativo. ¿Qué es un estímulo discriminativo? Es un estímulo cuya presencia informa, es un estímulo cuya presencia informa que ya va a venir un refuerzo o un castigo. Es un estímulo que informa que ya va a venir un refuerzo o un castigo. O sea, si el estímulo no es el refuerzo, informa de que algo ya viene. Ustedes cuando lo encuentren en los libros lo van a encontrar de la siguiente forma. Los estímulos discriminativos que informan que va a venir un refuerzo, uno los encuentra así, E+. Y los estímulos que informan que va a venir un castigo lo encuentran como E-. Ejemplo de un estímulo discriminativo que informe que ya viene un refuerzo ahí detrás. Como cuando a uno le llega el mensajito de texto al celular de ya consignaron en el banco. O sea, esto no es la plata, ¿no? Pero esto ya a usted le informa de que ya hay un momento o hay un evento que ya va a venir, ¿no? O igual, cuando a usted lo llaman acá y le dicen en los próximos días va a pasar a data credit o una cosa así. Este no es el problema, pero este es un estímulo que le está diciendo ya dentro de poquito va a tener problemas, ¿no? O cuando la pareja le dice a uno mira, cuando yo esté llegando te marco, ¿no? Entonces yo cuando sea cinco minuticos te marco. Tú estás aquí viendo en clase y apenas suena el celular tú miras esto no indica que tu pareja esto te indica ya viene, ¿no? O algo ya va a pasar. Este no es el refuerzo, este no es el castigo, te informa. Esos son estímulos discriminativos. Estímulos discriminativos. Ahorita lo vamos a ver con más calma, pero me acuerdo cuando yo tenía, yo era muy pequeñito, yo tenía un perrito, bueno, fue el perro que me acompañó toda la vida y ahorita les cuento cómo mi papá lo condicionó. Yo tengo una familia separada, pero mi papá es, o sea, es una cosa, ustedes vieron a mi papá, pues él es muy grande y tiene un bozarrón, o sea, él habla y uno siente que como que lo está regañando a uno, es una vaina así. Y él fue, le encargaba de educar al pobre perro que nosotros teníamos y él llegaba y regañaba, ni siquiera le pegaba, le hablaba, no, pero parecía como, era tan fuerte la voz de él que él le hablaba al perro y el pobre perro se orinaba, o sea, se podrán imaginar lo que era vivir con una cosa así, no se orinaba, el perro se privaba, no podía, o sea, era el susto que se orinaba y qué pasaba, mi papá cuando nos iba a visitar, él llegaba en el carro, paraba el carro y se bajaba del carro y oprimía la alarma, ¿no? Y apenas oprimía la alarma a los dos minuticos estaba golpeando en la puerta y apenas llegaba era regañar al pobre perro y el perro aprendió a identificar el estímulo discriminativo que era la alarma, entonces alarma significa que a los dos minutos me están regañando y tanto fue, era una cosa curiosa que con el tiempo sonaba la alarma y él ya se ponía a orinarse, o sea, ya se orinaba el susto, ni siquiera había llegado, incluso fue tan fuerte que uno salía con el perro al parque y escuchaba alguna alarma de cualquier carro que se pareciera a la de mi papá y sonaba la alarma y el perro orinaba porque ya era un estímulo discriminativo, le informaba que ya lo iban a regañar enseguida, entonces esos son estímulos discriminativos, bueno, igual el niño, el papá que siempre llega a regañarlo, ¿no? Entonces el papá, el niño ya sabe, está entrando la llave en la puerta y ya lo ve uno paniqueado ahí en blanco porque él ya sabe ya en los próximos minutos me vienen a pegar, ¿no? Entonces es el estímulo discriminativo. ¿Qué otro concepto quiero que tengan en cuenta el concepto de extinción? ¿Sí? Andrésito, ¿esto va a entrar para el examen final? Adivinen. Todo eso va a entrar. Es decir, estímulo discriminativo, ya viene el... Extinción. ¿Qué es la extinción? Es un procedimiento donde se eliminan los refuerzos, es un procedimiento donde se eliminan los refuerzos y hace que la conducta desaparece. ¿Cómo vas? Es un programa donde se eliminan los refuerzos y hace que la conducta desaparezca. Si usted deja de reforzar una conducta, la conducta tendería a desaparecer. ¿No? Entonces, suele pasar. Entonces, si uno ya tiene tan acostumbrado al niño a darle el dulce, el dulce, el dulce, el dulce, los primeros días que usted venga sin darle dulce, la conducta del niño va a empezar a modificarse. Ya no va a salir tan contento, va a ir bajando la tasa de respuesta. Tú debes moverte en otros órdenes si quieres que él te salude, ya no por el dulce sino por otras cosas, pues lo puedes condicionar de otra forma. Pero, si no hay un refuerzo, la conducta tendería a desaparecer. Bueno, otro concepto que quiero que tengan allí en cuenta es el concepto de reforzadores primarios. reforzadores primarios. Yo les decía a ustedes ahorita que los refuerzos cambian de una persona a otra. Pero, los refuerzos primarios son, podemos decir que son unos refuerzos que aplican para la gran mayoría de las personas. Son refuerzos que aplican para la gran mayoría de las personas porque son refuerzos que están relacionados con el tema de la supervivencia. son refuerzos que aplican para la gran mayoría de las personas porque están relacionados con el tema de la supervivencia. ¿Qué refuerzos podrían ser primarios? O sea, que apliquen para casi todo el mundo. Comida, sueño, líquido, o podría incluso yo creo que tal vez entrar allí, la sexualidad. todo eso son, pensemos lo que vamos a ver en ocho días con Maslow, esto son necesidades fisiológicas, ¿no? Usted deprive a alguien de comida, le va a trabajar. Si no, miren todos estos realities por allá que hacen como el de ahorita del África, ¿cómo es un poco el ejercicio? Deprivemos los de comida y esta gente hace, pierde los estribos, se le va la, es un poco la cosa. Prive usted a alguien de sueño, ¿no? Y luego, o sea, esto, si a usted lo deprivan de esto, usted va a funcionar. El caso típico de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo hacen muchas mujeres para que, entonces, claro, ¿qué hace este tipo? Este tipo me agrede directamente, me pega, se mete con mi autoestima, o sea, está gorda, o sea, está muy vieja, se mete con mi familia, que es lo que yo más quiero. O sea, este man me agrede directamente, ¿yo qué hago? Lo agredo disimuladamente, lo deprivo, y después hago que él haga lo que yo quiero, ¿no? Y lo muevo en ese orden. Entonces, todo esto son reforzadores primarios, ¿no? Y funcionan muy bien. Si usted depriva a alguien de esto, puede funcionar. Y luego, aparecen los reforzadores secundarios. Los reforzadores secundarios, ahora sí decimos que son refuerzos que son particulares para cada persona. Son particulares para cada persona. No, son conceptos diferentes. Estoy viendo como conceptos sueltos para ahorita que veamos las teorías, ya ustedes puedan entender cómo todo eso aplica, y ahorita que veamos análisis de casos, ustedes ahí apliquen todos esos conceptos a ver cómo los meten ahí. Reforzador secundario, ya son refuerzos que son diferentes para todo el mundo. Mire que no funciona igual. Si yo le digo al pelado, mire, si usted pasa el año y le compró la bicicleta, no a todos los chinos le va a funcionar eso. Si al chino le gusta montar bicicleta, se va a matar. Además, si no tiene bicicleta, ya veo que los primitos tienen el chino. Pero si es un chino que no le interesa, a él le interesa más es un videojuego. Entonces, los reforzadores secundarios ya es mirar esos refuerzos particulares para cada uno. Están otros que son los reforzadores generalizados o refuerzos generalizados. Los refuerzos generalizados son refuerzos que no importa si se repiten mucho, siempre siguen siendo efectivos. Son refuerzos que no importa si se repiten mucho, siempre siguen siendo efectivos porque son muy motivantes. Son refuerzos. Hoy estamos así porque tenemos que resumir como 120 años de historia. Entonces, estamos viendo toda la teoría para ponerla a ver. Y para cuando ustedes lleguen a conductismo pues ya llegan ya con ideas. Pero yo les estoy hablando del conductismo de Skinner. Todo esto ha cambiado. O sea, yo les estoy hablando igual lo que les hablé hace ocho días de psicoanálisis fue el psicoanálisis sí, el básico. Pero todo esto se le da una vuelta. Pero es bueno que ustedes lo tengan claro para cuando lleguen a conductismo vean toda la evolución porque esto ya vamos a ser en el neocognitivo conductual. Los refuerzos generalizados son refuerzos que no importa cuántas veces se repitan, siempre siguen siendo efectivos. Miren que los refuerzos tienden a cansar. Imaginémonos que a mí me gusta la bandeja paisa y llegó al almuerzo a la casa y ¿qué hay hoy? Bandeja paisa. ¡Uh! Y mañana ¿qué hay? Bandeja paisa. ¡Rico! Y bandeja paisa. Bueno, bandeja paisa. Y no hay más. Bandeja paisa. Garbanzos mañana. O sea, miren que si usted repite algo si todos los días se llegó con chocolatina ¡Ay, qué tallista! ¡Ay, qué cariño! ¿No había otra cosita? O sea, miren que los refuerzos tienden a cansar. Que de hecho eso es también algo que uno les explica a los papás también cuando uno les está enseñando a reforzar o castigar a los hijos. Bueno, los que son cognitivo-conductuales. Uno generalmente refuerza de la misma forma y por eso es que el chino ya al final se aburre o uno siempre castiga de la misma forma. Entonces uno llega y cuando uno aplica el mismo refuerzo o el mismo castigo pierde la efectividad. Si yo siento que al niño yo le compré el último celular al chino y el chino está encantado con el celular y yo digo ¡Ah, lo va a castigar con el celular! Entonces ¡Ah, hoy me habló mal! Le quito el celular ¡Venga para acá! ¡Ah, no me hizo la tarea! ¡Pase para acá el celular! ¡Ah, le respondió mal al hermanito! ¡Pase para acá el celular! ¡Ah, hoy no hizo tal cosa en el colegio! Si yo siempre lo castigo de la misma forma llega un momento en que el chino se acostumbra a vivir sin celular y eso ya no es ¡Ay, me equivoqué! ¡Tome papá! Ya, ¿qué más hay que hacer? O sea, ya no funciona. Un poco lo que uno le enseña a los papás es diseñe un menú de refuerzos y diseñe un menú de castigos ¿no? Pero los refuerzos generalizados son refuerzos que no importa cuántas veces se repitan siempre siguen siendo motivantes. Pensemos algunos ejemplos. Pensemos el caso de la gente que le guste mucho los deportes pero que es aficionado a los deportes. No importa qué tanto usted lo refuerce con deportes él nunca se va a cansar ¿no? Entonces la persona que llega y se compra tiene la revista especializada de deportes en el carro vive escuchando deportes por la noche llega a haber deportes se acaba el campeonato nacional y ya está mirando el campeonato europeo en ese tiempecito está pegado no importa qué tanto tú lo refuerces con deportes él sigue funcionando porque nunca se va a agotar o los que son fanáticos a la tecnología tú lo puedes reforzar todo el tiempo con tecnología él nunca se va a cansar entonces esto hay que mirar refuerzos generalizados y nosotros por nuestra historia de vida podemos tener unas cosas que somos altamente motivantes y nunca nos vamos a cansar de eso. el otro es el tema otro concepto es el tema de la recuperación inmediata recuperación inmediata inmediata la recuperación inmediata o la recuperación espontánea como lo quieran llamar recuperación inmediata o recuperación espontánea nos dice que en ocasiones respuestas que se aprendieron hace muchos años pueden volver a aparecer ante estímulos parecidos antestímulos parecidos respuestas que se aprendieron hace muchos años pueden volver a aparecer antestímulos parecidos son respuestas que aunque se aprendieron hace muchos años pueden aparecer ante estímulos parecidos pueden aparecer ante estímulos parecidos. Aparece, digamos, todo el ejemplo de las fobias. Entonces resulta que yo cuando tenía tres años, incluso ni me acuerdo bien, y mire que eso también es un poco parecido al psicoanálisis, que ya lo veamos con otro nombre, pero recuperación inmediata es tres años, ya ni me acuerdo, pero resulta que yo cuando tenía tres años, un día mi papá por enseñarme a nadar, me dejó tomar agua y yo la pasé durísimo, y a partir de esa época yo he procurado estar lejos del agua, no me volvieron a enseñar, y por allá cuando tenía 12 años o ahorita, voy al agua, y me acerco al agua y empiezo a hiperventilar, me empiezo a sentir mal, y yo no entiendo por qué, porque es un aprendizaje que tienes allá previo, que eso marca un poco tus situaciones de ahora, y uno no sabe, y uno dice por qué, o cuando uno dice, oiga, yo por qué le tengo miedo a las arañas, o sea, yo veo una araña, pues a ver, sí puede que, o veo una cucaracha, ¿no? Sí, claro, es un animal ligeramente asqueroso, pero a ver, una pelea cuerpo a cuerpo, yo creo que le puedo ganar, o sea, la cucaracha debería estar más asustada que yo, ¿no? Pero por qué le tengo tanto susto, quién sabe, muy seguramente cuando tú tenías tres años, ¿no? Pronto estabas por ahí en algún lado y apareció una cucaracha, y tu mamá arrancó a gritar, y esa vaina te asustó, y te condicionaste clásicamente, asociaste cucaracha con susto, ¿no? Pero tú ahorita ya no sabes por qué, pero sigues emitiendo una respuesta ante estímulos parecidos, ¿no? Entonces son cosas que uno trae atrás que uno no se acuerda. Yo por lo menos lo veo, me acuerdo una vez, yo, bueno, es que yo también soy, a mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta tomar sopas ni nada de eso, y tampoco me gustan las verdes, o sea, yo no como nada de esas vainas. Pero de todo lo que no me gusta, hay una cosa que no me gusta, y es como amarillo, ¿cómo se llama? ¿Aoyama? O sea, digo, esa vaina de oyama, yo no sé cómo la puede comer alguien, ¿no? Y mi mamá es fanática de eso, y otra comida que va a los cubios, yo no sabía dónde las consigue. O sea, digo, es verdad, uno debe ser muy valiente. Y me acuerdo, mi sobrinita ahorita tiene como 14 años, cuando ella era muy chiquitica, me acuerdo que un día estaba en la casa, y llego yo, incluso, pues ya en la casa saben, a mí no me gusta que me sirvan a oyama, de hecho, es una cosa que, si a mí me sirven a oyama, y se equivocaron, ni siquiera me tienen que sacar la oyama, porque yo ya siento que el arroz quedó untado, o sea, a mí me toca como que cambien el plato, ya no me siento bien comiendo, es una vaina, es una versión rarísima. Y llego yo, y se equivocan y me sirven la oyama, y yo me imagino que hice una cara así desagrada, yo, ¿qué porquería? Y mi sobrinita comía oyama, pero ustedes la vieran, eso ella, todo lo que le vieran, porque ella chiquitica, la acostumbraron a que comiera de todo y no fuera el siguiente, a partir de ese momento que lo vio, apenas me vio la cara, inmediatamente le dijo a mi mamá, oyama, asco, una cosa así, y quedó ahí, mi mamá no volvió a hacer, le llamó, y lo vuelven a hacer unos meses después, y ella ve, inmediatamente, asco, me sienta mal, me vomita, claro. Entonces, ella ya no sabía bien por qué era, y ella ahorita no puede ver la oyama, ¿no? Y yo, pues, de pronto digo, bueno, chévere, se aprenda. O sea, y ella no se acuerda, claro, ante estímulos parecidos, ella quedó condicionada clásicamente por ese tipo de situaciones. Y cada vez que se enfrenta ante ese estímulo, aunque lo aprendió muy pequeña, va a aparecer y ella no sabe bien cuál fue la causa. Está otro concepto, dos conceptos más y ya vamos acabando. Está generalización. O sea, ya acabo conceptos y luego vengo con teorías, ¿no? O sea, ya voy acabando conceptos. Generalización. ¿Qué es generalización? Generalización es que ante un estímulo semejante se producen las mismas respuestas. Es decir, generalizar, ante un estímulo semejante se producen las mismas respuestas. Ante un estímulo semejante se producen las mismas respuestas. Entonces, yo me conseguí una pareja y la pareja me fue infiel Luego me conseguí otra y me fue infiel Y ya empiezo a entender, cada vez que me consigo una pareja me va a ser infiel Entonces empiezo a generalizar O si pasa tal cosa ocurre, si se produce varias veces yo empiezo a generalizar Digo casi siempre que se presente esto va a ocurrir lo otro Eso es generalizar Y viene su contrario que es el término de discriminar Y discriminar es entender Es entender Que aunque los estímulos se parezcan No siempre van a generar la misma respuesta Es entender que aunque los estímulos se parezcan No siempre van a generar la misma respuesta Es decir, no siempre me van a hacer infiel Eso es discriminar, entenderlo Generalizar No siempre van a generar la misma respuesta Entonces este es casi que el contrario de este Generalizar es cuando yo tuve cuatro hijos Y a todos los eduqué igual Y con todos me funcionó la misma pauta Y con el último no Yo pero porque quiero educarlos Discriminar es entender Que cada hijo es como los dedos de la mano Yo digo a los papás, cada uno va a hacer un cuento diferente O sea, hay que entender que cada uno se mueve en cosas diferentes Y le aplican procesos diferentes Entonces eso es Y eso más o menos son los conceptos del condicionamiento operante Algunos ¿No? O sea, cuando lleguen a conductismo Se van a dar cuenta que hay muchos más conceptos Refuerzos traslapados Refuerzo, conductas traslapados Bueno, esto lo que hay es impresionante Ahora vamos a ver algo que ustedes ya saben Pero lo recordamos Que son las teorías Bueno Pero bueno, hagamos un alto chiquitico Es que sí Es que quiero correr ahí para que lo Bueno, cuéntenme de la película ¿Se la vieron? Bueno ¿Y cómo les pareció el conductismo? Pero bueno, el conductismo ya no es tan así ¿No? Pero ¿cómo les pareció? ¿Cómo la vieron? ¿Les gustó la forma de hacer terapia? ¿Sí? 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 ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más vieron? ¿Cómo les pareció? ¿Qué más vieron? ¿Qué más vieron? ¿Sí? ¿Con la música? ¿Sí? ¿No lo pude aplicar con la violencia en sí? ¿Ya? ¿Violencia más placer no lo pude aplicar? O sea, con la música sí Porque digamos el estímulo No lo pude aplicar Sí ¿Sí? ¿El incondicionado? ¿Le da el placer Para generar la música? ¿Sí? ¿Pero no lo pude generar Con toda la violencia? ¿Sí? ¿No lo pude acomodar? Pues no se puede acomodar Bueno Y una pregunta De lo que ustedes vieron allí De hecho creo que en la tabla Dice al final ¿Ustedes? ¿Qué problemas creen Que se podían trabajar Con el conductismo? O sea ¿Qué problemas es? Dicen Mire, el conductismo Puede ser una cosa buenísima Eso puede servir Para ese tipo Pronto para otros No tanto Pero ¿Con cuál? Ustedes dicen Mire, las técnicas del conductismo Son geniales ahí Ah, los procesos de aprendizaje Pueden funcionar bien Con el conductismo Tú dices Se pueden trabajar ahí Con un buen programa Refuerzo y castigo Refuerzo y castigo Bueno Miremoslo Todo lo que sea relacionado Con conductas Tú dices Todo lo que implique conductas Ah, todo lo que es Entrenamiento De hecho es que así Nos educaron De hecho Si uno se pone a ver El sistema educativo Está montado también en conductas Es conductista Pero miren que también Algo que ustedes deben tener en cuenta Digamos que uno no lo puede perder de vista El conductismo también es Es interesante en la medida Que es una terapia rápida Imagínense ustedes Haciendo terapia Estilo psicoanálisis Si vieron cómo fue la terapia Con este tipo En el principio de las mareas O sea, era devolverse a su vida Y arranque Cómo fue la cosa O sea, el psicoanálisis Es muy interesante Pero también es una vaina O sea, de mucho tiempo ¿No? El conductismo Es una cosa del ya Imagínense ahorita El caso que yo les contaba Entonces yo vengo aquí Y les digo Mire, yo le tengo pánico Hablar en público Y me salió un trabajo ¿No? 8 millones de pesos Por ser conferencista nacional Y usted me empieza a hacer psicoanálisis Entonces venga Vamos a su infancia ¿Qué ocurrió? O sea, esa terapia Nos va a durar 3 años Y yo quiero adentro a trabajar O sea, ¿cómo le pago? Mientras el conductismo Es una cosa de ya O sea, en 5, 4, 5 sesiones Ya, algo sucedió Y tú ya te puedes enfrentar Al estímulo que quieras Entonces también creo que Una de las cosas buenas Que trajo el conductismo Es que nos ayudó a pensar Que las terapias No tenían que ser eternas Que las terapias Que las terapias deben ser rápidas ¿No? Que también hay que darle Una respuesta a la persona Pues un buen proceso psicoanalítico Se le puede a uno ir Toda la vida Haciendo proceso psicoanalítico De hecho, lo que pasaba antes Era que uno iba A donde el psicoanálisis Y realmente el psicoanálisis Era como un amigo Un familiar Porque uno iba Cada 8 días Toda la vida Porque un psicoanálisis Tal vez nunca se puede acabar Imagínense a qué horas Uno de vela O hace catarsis De toda la vida Esto implica ir Entonces, claro Hay cosas que te sirven Porque es el autoconocimiento Pero muchas cosas Imagínate Me estoy separando Con mi pareja A ver, yo no nos podemos tirar 3 o 4 a Ya, yo necesito resolver esto ¿Sigo o no sigo? ¿Cómo va? Entonces el conductismo Digamos algo bueno También que nos trajo Es como resolver la cosa ya Porque como se centra En la conducta Pues digamos que Que eso ayuda Sí Terapia de choque ¿Cómo es la terapia? Ya la vamos a ver Es una técnica ¿Cómo es la terapia de choque? Sí 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 Yo qué día estaba viendo Un programa en Discovery Channel Sobre drogadicción Y entonces trabajan Son con chinos europeos Pero eran con los chinos Que ya habían ido A todos los procesos De rehabilitación De drogadicción Y no se habían recuperado Y hay un programa en Tailandia Dura tres meses Y lo recuperan a uno Y pues la familia decía Pues fue pucha Decían La familia decía Llevamos cinco, seis años Con este Y cómo, ¿no? Y tres meses Pues de una Y en qué consistía el proceso Llevaban a los chinos A Tailandia Y entonces allá Parte del proceso Le decían Bueno, aquí le vamos A dar una bebida Que es una cosa espiritual O sea, de fondo No era Pues sí, era una cosa espiritual Para ellos Pero yo ponía a mirar De fondo lo que le están dando Es como un yagé O sea, lo están O sea, ¿a usted no le gusta la droga? Lo vamos a tener Es acá narcotizado O sea, que usted Le coja aversión a esto Y les meten Y les meten allá Todo eso Y los tipos empiezan A vomitar Y vomitar Y dicen Ya no quiero más No quiero más No, porque eso es un ejercicio espiritual Y ahí que O sea, de fondo Era como el ejercicio De que uno escuchaba A los abuelos Que lo pillan a uno fumando Y el abuelo En lugar de quitárselo No, traiga todo el paquete Y se lo fuma ahí Hasta que se mare Y se vaya allá Y devuelva Ahí, ¿no? Y claro Tres meses Miren, la gente Aparte que salían así ¿No? Tres meses vomitando Una cosa así Vueltos Llegaban a la casa Y les iban a apreciar A alguien Mire, yo ya No, déjeme Claro, pues era una cosa Extrema Yo no sé si eso también lo resuelva Pero eran tres O sea, no le gusta Lo vamos a sobre exponer A la conducta A ver cómo le va Y eso se llama La técnica Ahorita la vamos a ver Que la técnica de inundación O exposición Que hay varias Hay diferentes formas de hacerla Pero la técnica de exposición Entonces, ejemplo Que yo se los he puesto Con los que ya han visto clase conmigo Entonces la persona llega Consulta y dice Andrés Yo tengo miedo Porque me da O sea, me da miedo Hablar en público ¿Qué hago? Ah, ¿le da miedito? Pase aquí Delante de 400 personas Dos horas a editar charla Pero Andrés Me va a desmayar Desmáyese Igual no nos vamos a ir Andrés Pero me va a morir Morir no se va a morir Y ahí queda ¿No? Y la persona llega ahí Hiperventila Y se vuelve una nada Pero no se muere A mí me lo hicieron Creo que yo se los he contado Yo alguna vez fui A aplicar la técnica Cuando yo estaba estudiando Y por ir donde los psicólogos Y los enfoques Y yo tenía miedo a las alturas Y llego allá el psicólogo Y le digo Tengo miedo a las alturas Y el tipo en lugar de trabajar Me hizo en consulta Me dijo Nos vamos para un puente Y me trepa en un puente peatonal Y yo allá agarrado Y yo casi llorándole al tipo Y yo le decía Me quiero bajar Me voy a caer Y el tipo decía No se va a caer De hecho está sentado Y yo le decía Me voy a morir Y el tipo me decía No se va a morir Si acaso se desmaya Si acaso se va a desmayar Pero morir no se va a morir Pero mire que La técnica de hecho Es una vaina Es un ejercicio biológico Porque uno empieza A hiperventilar Yo me acuerdo que yo Me subieron allá Y yo era así Me voy a matar Me voy a morir Yo no aguanto A la media hora ¿Será que me puedo bajar? Pues claro Porque llega un punto En el que tú hiperventilas Pero llega un punto En el que no puedes Hiperventilar más Llega un punto En el que tú te asustas Pero llega un punto En el que ya no te puedes Asustar más Y me acuerdo que yo Ya a la hora Ya medio allá Con sueño Ya me puedo bajar Ya me paso Entonces se bajaba Y él decía Si ve usted puede controlarlo O sea el miedo Usted es superior a su miedo Y uno sale diciendo Uy si yo soy berraco No pues de fondo Es un ejercicio biológico Que llega un punto En el que uno ya no puede Hiperventilar más Hay un programa De hecho el caso Que vamos a ver Es un caso real De ahí De este programa Es que estoy tratando De bajarlo Porque fue un reality Que se hizo en Estados Unidos Y era con técnicas así Ahí había un caso De una muchacha Que ya El papá Murió Bueno Ella llega a consulta Porque tiene un trastorno Que se llama TOC Que es trastorno Obsesivo compulsivo Ella llevaba dos años Que no había vuelto A manejar O sea ella casi Que se le olvida manejar ¿No? Porque ella dos años Atrás le pasó Una cosa durísima Y es que Ella era muy cercana Al papá Y el papá Salió por una autopista De Estados Unidos Y el papá Se Tuvo un accidente Y se mató Y a partir de eso Ella le cogió miedo A manejar Porque ella creía Que también se iba a matar Y llevaba dos años Sin poder manejar Y pues imagínense En Estados Unidos Yo entiendo que las distancias Son muy grandes Allá todo toca moverse Es en carro Y ella decía Mire yo llevo dos años fregada Porque a veces No puedo llevar a mis hijos Yo como llego al trabajo Todo toca en autobús Y eso es demoradísimo O sea es complicadísimo Y entonces le traen Un psicólogo Que maneja solo técnica De exposición Y el psicólogo Que le dice Ah usted no sabe manejar O sea no quiere manejar Y usted quiere volver a manejar Se va subiendo al carro Eso no es aquí Que venga y miramos su infancia O como era Recién con su papá Se va subiendo al carro Y la suben al carro Y usted viera a esta mujer Arrancan Y eso ella era así Y lloraba Y el tipo iba manejando Y le importaba cinco El psicólogo Y le dice Y nos vamos para la autopista Le cuento Y en la autopista El tipo Ella le va diciendo No aceleres No aceleres Porque te vas a estrellar Mira mira Ojo ojo Y el tipo ahí Ah y le cuento que aquí Fue donde se mató su papá Era una vaina Pero la tienen como Tres o cuatro horas Dándole vueltas por la autopista Y ya a las cuatro horas Ella está O sea llega un punto En el que ella no se puede asustar más Y a las cuatro horas Ella ya está ahí Como ya Y él le dice Si ves tú puedes controlar el miedo Y coge y se la lleva al cementerio Porque ella decía Mire y las cosas son tan fuertes Es que yo amo a mi papá Pues él murió hace dos años Y yo nunca he podido ir al cementerio Porque no puedo manejar Y la lleva Y ella se despide del papá Y toda la cosa Y pronto empieza como a recuperar la vida Y empieza a entender Que ella puede manejar Y todo O sea la técnica es fuerte Puede funcionar ¿Qué pasa? Yo no la aplico A mí me parece un tanto aversiva Pero funciona Lo que pasa es que si toca controlar el ambiente Es decir Piensen en el psicólogo Que me trepó a mí allá Si él no controla el ambiente Y yo voy y me caigo Ahí sí En la vida me vuelvo Ahí sí creo que eso es peligroso ¿No? Y el tipo me decía El tipo me decía Yo lo subí a ese puente Pero yo sabía Que puente lo subía Yo lo conozco Y yo Aunque me hice lejos de usted Yo estaba en un punto Y yo sabía que si usted se paraba Porque yo estaba ya llorando Y le decían Déjeme bajar Pero otro se puede parar Y se tira Él me decía Yo estaba en un punto Que yo sabía Que si usted se colocaba de pie Yo lo alcanzaba a coger O sea Él controla el ambiente Si yo voy a pasar aquí A alguien a que hable en público Yo antes hablo con el grupo Y le digo No se vayan a burlar Todo el mundo al final Lo aplaude Pero si yo no controlo el ambiente Y pasa esta persona Que le da miedo a hablar Y todo el mundo vaya burlándose Pues sale condicionado En segundo orden Y no va O sea Hay que controlarlo Si ese tipo que sale Con esa señora a manejar Va y se estrella O sea El tipo iba manejando Pero yo creo que el tipo O sea El tipo tenía que controlar Y yo creo que él no salió A cualquier hora Él salió en una hora Que no era una hora pico Una hora donde él podía moverse fácilmente O sea No es como venga Y lo expongo A ver qué pasa Sino es controlar el ambiente Porque si la cosa llega a salir mal Ahí si tú no recuperas Esa persona en la vida Correcto El ambiente no fue controlado Entonces esto es más o menos Lo que puede ocurrir Miremos rápidamente Unas teorías Y vemos algunas técnicas Del conductismo Entonces rápidamente Veamos la teoría Del condicionamiento clásico Estas ya las vieron ustedes ¿Cierto? Sí En procesos psicológicos básicos ¿Recuerdan? ¿Y el resto ya las vio? ¿Condicionamiento clásico? O sea ¿La puedo pasar o no? No ¿No la han visto? Bueno Veámosla rápido Para que la tengan allí clara Condicionamiento clásico Miren Les voy a dictar esto Y no lo van a entender Pero escríbanlo Para que después de los ejemplos Lo entiendan ¿No? Pero Ténganlo allí escrito Y ya con Es que uno entiende Es con los ejemplos ¿No? Entonces Miremos rápidamente Que dice el condicionamiento clásico El condicionamiento clásico dice Cuando dos estímulos se asocian Generan la misma respuesta Cuando dos estímulos se asocian Generan la misma respuesta Cuando dos estímulos se asocian Generan la misma respuesta Y nos dice, hay un estímulo incondicionado y un estímulo condicionado. Entonces, voy repitiendo. Condicionamiento clásico. Cuando dos estímulos se asocian, generan la misma respuesta. Hay un estímulo incondicionado y un estímulo condicionado. El estímulo incondicionado es el que genera la respuesta. Estímulo incondicionado es el que genera la respuesta. Y el estímulo condicionado, y el estímulo condicionado es el que se presenta de forma simultánea con el estímulo incondicionado. Es el que al presentarse de forma simultánea con el estímulo incondicionado, genera la misma respuesta. Estímulo condicionado es el que al presentarse de forma simultánea con el estímulo incondicionado, genera la misma respuesta. Estímulo condicionado es el que al presentarse de forma simultánea con el estímulo incondicionado. Entonces, recuerdan, estímulo incondicionado, respuesta, estímulo condicionado, respuesta. Entonces, ¿qué nos dice? Que este genera la respuesta y que este, cuando se presenta con este, termina generando la misma respuesta. ¿Cómo fue eso? ¿Se acuerdan del caso de Pablo con los perritos? Pablo, entonces, Pablo llegó a una comprensión y él dijo, cada vez que yo le doy alimento a un animal, el animal va a salivar. O sea, eso es biológico. Alimento es igual a salivar. Todos los animales les va a pasar eso. Pero, ¿qué pasó? Como Pablo tenía muchísimos perros, ¿no? Porque Pablo no investigaba con un perrito, investigaba con cientos de perros. Entonces, Pablo, de hecho, Pablo encuentra esto más es por un accidente. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo dijo, yo no puedo llamar a todos los perros cuando les voy a dar de comer. Me va a comprar una campanita para que los perros aprendan a aprender que cuando yo muevo la campana. Y él empieza y se compra la campana y todos los días se empieza a hacer lo mismo. Pero es una cosa sistemática, ¿no? Todos los días suena la campana y la sonó tanto que un día pasó una cosa curiosa. Se cayó la campana, no se sabe cómo fue, se cayó la campana pero no había comida. Se cae la campana y suena y él se da cuenta cómo llegan todos los perros salivando. Y él decía, mire lo curioso porque los perros no olfatearon comida porque no hay comida, no vieron comida. La sola campana terminó generando la misma respuesta. La misma, ve, salivar. Miren. Ahora sí no iban a entender, menos con el ejemplo. Pensemos un ejemplo clásico que ocurre con los niños. Yo siempre lo pongo, ya lo escucharon en procesos psicológicos básicos pero aquí para recoger. Cuando al niño le van a poner una inyección, ¿se acuerdan de ese ejemplo que siempre ponemos? El de la inyección. Cuando uno le va a poner una inyección a un niño, piensen allá en jornadas de vacunación, y uno le dice al niño, no te va a doler. Bueno, no, no te va a doler. Seamos sinceros, esa vaina le va a doler. O sea, eso le va a doler. Que puede que le duela más o puede que le duela menos, dependiendo que la mano y no sé qué cosa. Eso le va a doler. Es decir, la inyección va a generar miedo y dolor. Es un instinto natural. Miedo y dolor. Pero, ¿qué ocurre? Cuando le están poniendo la inyección al niño, el niño está viendo una serie de cosas mientras le ponen la inyección. Está viendo la bata blanca del señor que le pone la inyección. Está oliendo ese olor a alcohol que está allá. Incluso el mismo hospital, porque no se lo pone en cualquier lado, el hospital. Y miren que esto no debería generar miedo y dolor. O sea, una bata blanca, el alcohol, esto no. Pero como esto y esto se presentaron al mismo tiempo, el niño queda acondicionado y empieza a generar la misma respuesta. Y pasan cosas que la próxima vez que él vaya al médico y vea la bata blanca, el niño empieza a decir, mamá, me duele. Y uno dice, pero ¿por qué le duele? Y el niño le está doliendo y el niño está asustado. O el niño empieza a oler alcohol y el niño ya inmediatamente empieza a sentirse asustado y todo, porque esto se presentó con esto y empieza a generar la misma respuesta. O pasan, lo que yo les contaba, es que eso me pasó el año pasado, voy con Jerónimo a compensar allá al hospital y estábamos entrando y vea una señora con un niño ahí, a la entrada, y el chino estaba llorando con solo ver el hospital. Y estaba llorando y yo me acerco, me acerqué un poco como a chismosear, y el niño le estaba diciendo a la mamá, mamá, duele, mamá, duele. Y la mamá le decía, pero ¿qué le duele? Si no le han hecho nada, ¿no? Y yo de fondo decía, al niño sí le está doliendo, o sea, porque él ya está acondicionado. Incluso la mamá le decía, pero papito, pero es que ni siquiera te vamos a poner la inyección a ti, si no es a tu hermanito. O sea, pero yo no te puedo dejar acá solito, porque ¿cómo? O sea, entra pero no te va a pasar nada. El niño atacado, y yo decía, y le va a empezar a doler más el bracito cuando entre y empieza a ver batas blancas. Y cuando entre y huele alcohol, se le va a subir esa tasa acá, porque esto empieza a generar la respuesta porque se presentó al mismo tiempo y el niño queda acondicionado. Otro ejemplo que ponengo mucho, el ejemplo de cuando a uno lo roban. Cuando a uno lo roban, claro, puede que hay unos que salen a correr y se pueden a llorar y otro coge y le pega al ladrón, pero generalmente el robo está acompañado de un sentimiento de miedo, porque hay adrenalina y noradrenalina. En algunos más, en otros menos, ¿no? Pero el robo está acompañado de miedo. Pero resulta que a mí cuando me robaron, mientras me iban robando, yo observé una serie de cosas, ¿como cuáles? Como que estaba de noche. Como la calle donde me robaron, que fue en un sitio particular. Y como las características físicas del ladrón. Mire que a mí esto antes no me generaba miedo, o sea, que llegara la noche. Yo pasaba por esa calle antes o ver a una persona con unas características físicas, pero como esto se presentó con esto al tiempo, empieza a generar la misma respuesta. ¿Y qué pasa? La próxima vez que me coja la noche, yo ya empiezo a hiperventilar. No, me van a robar, algo va a pasar, ¿no? O a los ocho días yo voy a esa misma calle y no voy de noche, voy de día, y esa calle está así, hay policías, o sea, totalmente seguro. Pero yo paso por esa calle y ya empiezo a hiperventilar. No, algo me va a pasar, ¿no? Porque se presentó al mismo tiempo, o yo encuentro a alguien que tiene características similares al que me robó y yo ya empiezo también a asustarme. Uy, ese tipo me va a hacer algo, ese tipo tiene cara como de que me va a robar. Porque se presentó al mismo tiempo y termina generando la misma respuesta. Fue lo que le pasó a mi perro, ¿se acuerdan? Que mi perro, mi papá le pegaba, ¿no? Entonces, digamos, papá era sinónimo de miedo, pero como se presentaba a la par con la alarma, ¿no? Él se condicionó y él escuchaba una alarma y ya quedaba ese pobre perro ahí, ¿no? Que no podía, aunque mi papá no estuviera. De hecho, era una cosa curiosa porque después uno lo sacaba de día, o sea, no iba a llegar él, y sonaba la alarma y él ya se ponía así porque se presentaron al mismo tiempo. Yo tengo una amiga psicóloga y es una cosa, y ella lo sabe, pero es que una cosa es saberlo, pero otra cosa también es uno mismo poder exorcizar todo eso. Ella hace siete años le hicieron eso que se llama paseo millonario, la metieron en un taxi. Yo no sé si el evento es tan aversivo como ella lo cuenta, porque realmente como ella lo cuenta, yo no sé cómo no se murió del susto todo lo que le pasó. La tuvieron como siete horas allá metida en el carro, bueno, una cantidad de cosas. Y fue tan fuerte, ¿ella qué pasó? Ella salió y se subió a un taxi y le pasó toda la cosa. Ella ahorita está condicionada y es que ella, primero, no la puede coger la noche. Segundo, ella no puede subirse a un taxi. Y la otra vez me pasó una cosa curiosa, bueno, ella me contaba, la cogió muy de noche y ya no había transmilenio, no había buses, ¿no? Y le decían, pues tengo que coger un taxi. Ella prefirió irse caminando. O sea, yo le decía, mire, está más expuesta a que le pase algo ahí, que se coja un taxi. Ella decía, mira, Andrés, es que yo no me puedo subir, yo me subo a un taxi, yo siento que me van a hacer alguna cosa, que me van a matar, que me va a pasar algo. Ella está condicionada y ella lleva siete años que no se puede subir a un taxi sola, ¿no? La otra vez que yo me fui con ella, nos fuimos en un taxi y el taxi llegó primero a mi casa, porque ella vive más al fondo de la 80. Llegamos ahí, yo me bajé y ella se tuvo que bajar conmigo y coger un bus. Y yo le decía, pues, pucha, mire esta vaina como la está fregando, ¿no? Porque está condicionada. Hay que hacerle un proceso de descondicionar, ¿no? Pero ese es más o menos el condicionamiento clásico. Cuando dos estímulos se presentan al tiempo, terminan generando la misma respuesta. Y ahora viene la teoría del condicionamiento operante, que esta sí se la sabe. Ya estoy todo, ay, gracias. El condicionamiento operante. ¿Qué dice la teoría del condicionamiento operante? La teoría del condicionamiento operante nos dice que, si usted quiere que una conducta se incremente, la debe reforzar. Y si quiere que una conducta se extinga, y si quiere que una conducta se extinga, la debe castigar. Y nos dice, si quiere que una conducta se repita, refuérsela. Y si quiere que una conducta se extinga, castíguela. Y nos decía que hay dos tipos de refuerzos y dos tipos de castigos, que era lo que ustedes me decían ahorita. ¿Cuáles son los dos tipos de refuerzos? Positivo y negativo. ¿Y qué es un refuerzo positivo? Recuerden que esto es para que algo se repita. ¿Refuerzo positivo qué es? Dar algo agradable. ¿Ejemplos de un refuerzo positivo? Los chocolates. Entonces, yo quiero que sea cariñoso, le regalo. Bueno, puede ser, dar algo agradable. ¿Cómo más podría ser un refuerzo positivo? Pero cuéntenmelo en un contexto. ¿Pero me hacen los caritos? Si hace tal cosa, te doy comida. Eso es un refuerzo positivo. Muy bien. Otra. Le doy carita feliz. Refuerzo positivo. Los que lleguen temprano, les voy a dar cinco puntos en el examen final. Obviamente eso no va a pasar, pero un refuerzo positivo. Al que llegue temprano, entonces condiciono para que empiecen a llegar temprano, les voy a dar una cosa positiva. Eso es refuerzo positivo. ¿Qué es refuerzo negativo? Refuerzo negativo es quitar algo desagradable. Ejemplos de refuerzo negativo. ¿Y en lo que le dice? Correcto. Lo que los papás le dicen mucho a los niños. Mire, si usted me trae buenas notas, yo no quiero que usted... O sea, usted no me tiene que hacer nada más aquí en la casa. Su única tarea es que me traiga buenas notas. Es decir, si usted me trae buenas notas, no tiene que hacer nada. Eso que le desagrada, ni tender... No sé si eso sea bueno o no, pero no tiene que hacer nada. El ejemplo que siempre les pongo. El niño que... La mamá que tiene que venir a estudiar aquí los sábados y tiene dos hijos, ¿no? Un hijo grande y un hijo chiquitico. Y ella necesita que el grande le cuide al pequeño, porque no hay quien se lo cuide. ¿No? Entonces, ella le puede aplicar un refuerzo negativo. Ella necesita que se incremente la conducta de cuidarle al hermanito, porque el hermanito no le gusta. Entonces, la mamá negocia con él y le dice, mira, hagamos una cosa. Si tú me cuidas a tu hermanito el sábado, no tienes que tender la cama el resto de la semana. O sea, le quito algo desagradable. Si tú me cuidas a tu hermanito, yo hago por ti los deberes que te... ¿Sí ve? Es quitarle cosas negativas. Esos son refuerzos negativos. Y los castigos pueden ser positivos o negativos. ¿Qué es un castigo positivo? Dar algo desagradable. Dar algo... Recuerden que los castigos van dirigidos a que algo se extinga. Dar algo desagradable. ¿Ejemplos? ¿Sí? Si te portas mal... Tienes que dar algo desagradable. Bien, es como el contrario. ¿Otros ejemplos? Exacto. Eso sería un refuerzo altamente desagradable. O sea, si no llega, hay a Uyama. Mejor no llegar. Mira, ahí me está reforzando. Ella es que no llegue más bien a la casa. O sea, tocaría mirar bien el Uyano. Resulto yo viviendo por fe. Mentira. Ese podría ser un buen... El conductismo puede prestarse allá. Y refuerzo negativo es qué. Quitar, pero algo agradable. ¿Y qué ejemplos? Lo que pasa es que las mamás son expertas. O sea, las mamás tuvieron un curso intensivo y los papás en castigo negativo. Entonces, usted hizo tal cosa, le quito una cosa agradable. Entonces, ¿ah, le fue mal en el colegio? Dime el celular. ¿No? Ah, le pasó tal cosa, le quito el Xbox. Ah, tal cosa, le quito el televisor. Ah, muy cansoncito, este fin de semana no sale. Pero ya me daba permiso, no sale. O sea, es quitar cosas agradables, ¿no? Para que una conducta se extinga. Esto, estos programas, o sea, uno los ve ahí medianamente como tan fáciles. En esto se mueven mucho los conductistas y montan unos programas impresionantes. Usted póngase a mirar y las empresas están montadas en esto. El que venda más, le damos tal cosa. El que llegue tarde, le clavamos su memorándum. O sea, la vida está montada en esto, ¿no? El sistema educativo está montado con esto. Si el sistema educativo no fuera conductista, yo no tendría que hacerles exámenes. Sino que yo al final les tendría que decir, cada uno hágase una valoración propia. Si usted siente que ya aprendió lo que teníamos que aprender, sigue. Si no, lo repite. A ver, ¿quién va a decir no, profe, repite? No, porque estamos también. O sea, nosotros también somos... Yo no tendría que pasar la lista de asistencia. Sino que al final le preguntaría a todo el mundo, con las veces que tú faltaste, ¿tú te sientes competente para pasar o no? O sea, eso sería otro tipo de educación. Nunca. Aquí todo es refuerzo y castigo. Así nos han educado desde chiquitos y así vamos a seguir. Entonces, esto, digamos, está un poco ahí en la vida. Y finalmente, para terminar, con los años pasamos a otro enfoque que se llamaba el cognitivo. O sea, todo esto es conductual. Ahora, con los años, se pasó al cognitivo. Y el cognitivo dice, no solo toca trabajar con las conductas, sino con los pensamientos. Hay que trabajar con los pensamientos. ¿Y a qué se ha dedicado el cognitivo? A trabajar con algo que se llaman las distorsiones del pensamiento. Las distorsiones del pensamiento. Algunos ejemplos de distorsiones, pero no las veamos todas. Algunos ejemplos de distorsiones del pensamiento. Bueno, en el tema de cognitivo tenemos a Aaron Beck, que diseñó la terapia cognitiva. Aaron Beck. Y Albert Ellis. Piaget no. Piaget no entra dentro de este grupo. Aaron Beck y Albert Ellis. Albert Ellis desarrolla la terapia emotiva, racional emotiva. Y es trabajar con los pensamientos y con las emociones. Miremos lo siguiente para que ustedes se den cuenta el paso que ha hecho. ¿Qué nos decía el condicionamiento operante? Si a usted lo refuerzan, la conducta se repite. Y si a usted lo castigan, la conducta se extingue. Mire que en la vida real eso no es así. O sea, eso funciona con los animales, pero nosotros no somos así. Pensemos algunos ejemplos. Hay un caso que a mí me encanta. El caso de la violencia intrafamiliar. El tipo que cada ocho días le pega a la esposa. La está castigando cada ocho días. ¿Qué diría el condicionamiento operante? Se para. O sea, ella tendría... Pero no se separa. Ella sigue ahí 20 años más. ¿Por qué? Porque la cosa no es de refuerzos y castigos. La cosa es de creencias. ¿Y cuál es su creencia? No importa si ese tipo me pega. Yo necesito sacar esta familia adelante. Yo soy un poco la columna vertebral. Yo no me voy a dejar de... O sea, este problema no me va a quitar el matrimonio. Entonces, mire que la cosa es más de acá. ¿No? Mire que uno no siempre... Pensemos. Uno tiene una pareja y uno la refuerza, la llama cada ratico, le compra flores, la consiente. Y eso no es garantía de que la pareja va a seguir con uno. Y cualquier mentico dice, me fui con su mejor amigo que me trata una porquería. Hay gente que se mueve en blanco y negro. Así lo llaman los cognitivistas. Y es empezar a trabajar. Esto es una distorsión del pensamiento. Y empezar a mirar que la vida son más bien rangos de grises, por ponerlo en eso. Otra distorsión del pensamiento es cometer sistemáticamente los mismos errores. Cometer sistemáticamente... Cometer sistemáticamente los mismos errores. Y son distorsiones de pensamiento. Cometer sistemáticamente los mismos errores. Ejemplo. Pero no es que sea así. Ejemplo. La señora que le gusta conseguir pareja solo en los bares. ¿No? Y por allá en bares de mala muerte. Y se vive quejando, pero ¿por qué no me consigo un man fiel? Todos los manes que me consigo le gusta la rumba, bien desorganizado. Y termina con uno y va al mismo sitio a conseguírselo. A ver, pues no va a cambiar mucho si no cambia de contexto. ¿No? Pero sigue buscándolo. O el chino que vive quejándose, me va tan mal en la universidad, pero siempre estudia a última... O sea, no cambia la conducta, ¿no? Y siempre hace lo mismo. Pues no va a cambiar la respuesta. Entonces, es poder entender que está cometiendo de forma sistemática los mismos errores. Otra es el pensamiento catastrófico futurista. Es otra distorsión del pensamiento. Pensamiento catastrófico. Futurista. Y es imaginar siempre lo peor de una situación. Entonces, yo me consigo la pareja y ya... Hasta ahora me cuadré con él y yo, ay, ¿en qué momento me la irá a hacer? Eso fijo me va a salir infiel que los demás. O voy a una entrevista de trabajo y no, eso no me van a recibir. No, imagínense con tanto desempleo que hay acá, ¿cuánta gente nos irá a presentar? No, yo hasta ahora salí de esto. No. O sea, si... De hecho, este pensamiento catastrófico futurista se llama profecía autocumplida. Profecía autocumplida. Si usted se programa, usted empieza a moverse así con el resto para que las cosas se den como usted la está pensando. Si usted está creyendo desde los 10 años que tiene su hija, cuando tenga 15 va a meter las patas, cuando tenga 15 va a meter las patas, cuando tenga 15... Muy seguramente va a meter las patas cuando me cumpla 15. Porque usted ya se está moviendo conductualmente para que eso se dé. Si usted está diciendo, este tipo me la va a hacer, este tipo me la va a hacer, usted empieza inconscientemente, parece raro porque esto es conductismo y no hablamos así, usted empieza a moverse con él de cierta forma para que le sea infiel. Empieza a asfixiarlo emocionalmente, empieza a hacer una serie de cosas que el tipo ya no tiene otra salida, sino ver cómo eso lo cumple. Entonces se llama el comportamiento catastrófico futurista. Está el pensamiento de magnificar lo negativo, magnificar lo negativo, magnificar lo negativo y reducir lo positivo. Y reducir lo positivo. Y si usted se da cuenta, uno se fija más en los errores que en las cosas buenas. Mire un poco cómo es en el trabajo. Usted llega temprano, usted cumple, usted es buen empleo. Usted nunca le ve en eso. Vaya y equivoquese un día. Ese día lo llama, el jefe nunca lo llama a uno cuando uno le equivoca. Y así somos nosotros en la vida, en nuestro diario vivir a veces. Entonces uno solo magnifica lo negativo. Entonces uno solo se fija es que este chino se volvió a tirar la materia. No se fija que este pelado, aunque se tiró esa materia, hizo un esfuerzo humano por pasar las otras siete que le cuesta estudiar y se mató por pasar. O sea, tú no te fijas en esas, te fijas en esto. No, tú no te fijas en que tu pareja mira todo lo que ha hecho, te fijas en esto. Entonces es empezar a compensarlo, que es otra distorsión del pensamiento. Hay otra distorsión del pensamiento que es, se llama así, leer la mente de los otros. Leer la mente de los otros, que se llama suponer. Y eso es una distorsión común. Y es que yo no le pregunto al otro, sino que supongo. Y se llama leer la mente de los otros. Esto, no, en el proceso hacerlo evidente es parte del proceso. Mire que yo por lo menos ahorita, que termine esta semana, por eso es que no le he calificado a los trabajos, pero los voy a calificar esta semana. Porque estaba entregando la tesis de maestría, una investigación que llevo haciendo hace dos años con parejas. Y es como se reconfiguran las parejas después de una crisis. Y de todos los resultados que salen en una investigación de dos años, encontramos un comportamiento muy bonito y es que muchas parejas, frente a una crisis, la solución que hacen es silenciarse. Es decir, tú y yo estamos peleando y mi solución, no todas las parejas, pero algo que se repite es tú y yo estamos peleando y mi solución es quedarme callado. Y mire lo que pasa. Entonces le preguntaba a la gente, ¿y usted por qué se queda callado? Y el tipo o ella decía, mire, yo me quedo callado porque sé que sí. Hablo, lo voy a terminar insultando. Entonces yo prefiero más bien, por no que el problema no sea grave, yo me prefiero callar. Yo sé que si hablo, el problema se agranda. Mire que él lo hacía o ella lo hacía, era por una cosa de no agrandar el problema. Y uno le preguntaba al otro, ¿y usted cómo lee eso? El otro no lo leía como, ese quiere que el problema no sea grande. El otro lo leía como, mire, indiferente. Mire, no apoya la relación. Aquí el único que trabaja soy yo. Y uno le decía, ¿y ustedes por qué nunca se han preguntado por qué se calla el otro? O sea, era una cosa, lo han hecho 20 años y nunca se habían sentado. Oye, ¿y tú por qué te callas? Pues porque no te quiero ofender. ¿Y tú qué piensas? Ah, yo creí que era que a usted no le interesaba esto. O sea, parece bobo, pero mire cómo es la vaina, ¿no? O sea, uno supone y ella estaba montada, ese tipo le importa cinco los problemas, nunca habla. Y el tipo decía, a mí me importa tanto ella que no quiero ofenderla y yo creo que ella sí tiene de hecho la razón. O sea, mire cómo era la vaina y suponer. Entonces, cada uno leía la mente del otro y nunca hablaban de eso. Parece bobo, pero así están un poco montadas las relaciones. Otra es la personalización. Y personalización es creer que yo soy el centro de todo. Personalización, o sea, creer que todo tiene que ver conmigo. Y con eso acabaríamos, personalización. Creer que todo tiene que ver conmigo. No es en eso, sino que tú crees que todo lo que pasa, entonces el jefe, digamos, llega a la empresa y dice, muchachos, necesito que empiecen a llegar temprano porque es que algunos están llegando tarde y tú ya, ah, mire, eso es para mí. Eh, man, ¿por qué no me lo irá de frente? O yo ahorita todos los ejemplos que he puesto, eh, pero ¿por qué no me lo dice a mí de frente? ¿Qué es lo que sabe de mí que no me lo quiere? O sea, cree que todo gira en torno a él. Hay un problema y cree que él es la causa. O sea, se cree un poco que él es el centro de todos los problemas y es un poco desentenderlo de ahí. Esto, hay muchos tipos de distorsiones cognitivas, pero a esto es a lo que se han dedicado los cognitivistas de ahora. No trabajar solo con conductas. Bueno, Aaron Beck es el que arranca con eso, haciendo terapia cognitiva, pero llega Albert Ellis y le agrega algo que se llaman las emociones. Y es, no solo trabajemos con los pensamientos, trabajemos con las emociones. Oye, cuando pasa tal cosa, aparte de la creencia, ¿tú qué sientes? ¿Qué te genera? Y trabajémosle a eso. Entonces, ese es todo el proceso, pero pues a esto ustedes sí le van a dedicar más tiempo. Eso rápidamente. Vamos a hacer una cosa. Les traía aquí para que nos organizáramos en grupos y toda la cosa, pero creo que el tiempo no nos va a permitir. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Les voy a contar un ejercicio, un caso. Es un caso real. Se los voy a leer. Y me gustaría rápidamente, en estos 10 minuticos que tenemos, que ustedes me dijeran tres cosas. Que tratáramos de comprender este caso desde el enfoque cognitivo-conductual, con lo que hemos visto hoy. O sea, traten de explicarlo. El caso es un caso real. Que ustedes traten de explicarlo desde ahí. Que ustedes traten de proponer qué técnicas le ofrecerían a esta persona. Y que me cuenten su postura personal frente a si el cognitivo-conductual sería una técnica eficaz en este caso. El caso es un caso real, como les digo. Obviamente cambiamos los nombres. Es Jorge. Jorge tiene 25 años. Actualmente, Jorge vive solo. Y durante su infancia y adolescencia vivió con su madre y su hermana mayor. Actualmente, asiste a servicio de psicología porque presenta un trastorno obsesivo-compulsivo, que se llaman TOCs. O sea, la sigla es TOC. Trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué se caracteriza por lo siguiente? ¿Cómo es el TOC de él? Él lo empezó a desarrollar desde los 14 años y empezó a manifestar conductas de aversión hacia el desorden y la suciedad. Comportamiento que se ha agravado en los últimos 4 años. O sea, lo tiene desde los 14, pero en los últimos 4 años se le agravó el TOC. Él es aversivo a todo lo que tenga que ver con mugre y ese tipo de cosas. Ahorita llegó al punto de crear comportamientos ritualizados como los siguientes. Se llega a bañar varias veces al día porque se siente sucio. Hacea y desinfecta la casa constantemente durante el día. Incluso desde hace 6 meses no ha vuelto a dormir en su cama por miedo a descenderla y ensuciarla. Lo que lo ha llevado a estar prácticamente reducido a la sala de su casa. Por miedo de ensuciar su casa y no sale de ella por miedo a encontrarse con bacterias e infecciones de la calle. Al revisar su historia de vida, él fue abusado sexualmente a los 5 años. No refiere mayor información, solo dice eso, que no quiere hablar de esa situación. También se encuentra que su hermana presenta el mismo TOC. Cuando uno habla con la hermana, la hermana vive en otro lado, pero también presenta ese trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, Jorge es homosexual, finalmente su motivo de consulta es el siguiente. Él dice, yo estoy próximo a casarme, me conseguí una pareja, de mi mismo sexo obviamente, y me da miedo que mi pareja me deje por esta enfermedad. Yo necesito curarme de esta obsesión. ¿Qué le ofrecen a él? ¿Cómo lo leen desde el conductismo? ¿Qué técnicas le aplicarían a él? ¿Y cuál sería un poco su postura frente al caso? ¿Cómo lo pueden leer? Bueno, o sea, tú dices, hay un estímulo en la infancia, no sabemos si es la mamá. Pero tú dices, hay algo en el ambiente, si los dos hermanos lo están presentando, entonces debe haber algo en el ambiente. Bien, ¿cómo más pueden leer esto? ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué harían con él? Es un toque fuerte, ¿no? O sea, imagínense, no ha vuelto a dormir. De hecho, cuando uno ve el cuarto en la casa de él, parece una tacita de té, ¿no? El caso está registrado en video. No es un caso, es un caso, sino que si lo logro bajar, porque no está en YouTube, si lo logro bajar, lo voy a subir para que ustedes lo puedan ver. Fueron unos especiales que se hicieron en estos programas de pago, de pago por ver. ¿Qué más? ¿Y cómo se la castigaría? ¿Y cómo le aplican ustedes condicionamiento operante a eso? ¿Qué castigo y cuándo? ¿Cómo haría? O sea, cuéntemelo más ahí. O sea, ya le van a decir a él cómo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Con choque? Piensa lo que desagrada, tenlo ahí, tenlo ahí, me vas diciendo. ¿Cómo le harías tú? O sea, tú lo mandas a una casa donde esté sucia. O sea, tú le aplicas inundación y exposición. ¿Tú le dices duerma en la cama? ¿Él te va a decir no? ¿O él te va a decir si estoy durmiendo en la cama, doctora? Y no está durmiendo en la cama. No, pues así yo haría, si tengo el toque. ¿Dónde qué? Sí. O sea, tú lo llevas a un hotel y lo pones a dormir en la cama. Bueno, vamos a verlo. Sucesiva. O sea, tú no lo expones de una, sino lo vas acercando a poquitos. ¿Y cómo lo acercas de a poquitos? En la terapia, se pondría un vacío de emoción, le diría bien, pues en lugar donde él se quedaba completamente cómodo. Sí. Pero lo haría como sucesivamente y... Ya. O sea, tú lo vas acercando a poquitos. O sea, no de una a un ambiente muy en su... Porque pronto se nos... Si tú lo dices, lo vas acercando a poquitos. Entonces, un poquitico sucio, le vamos acercando más, dices tú. Bueno, ¿cómo más? Mira que tú tocas un tema... Yo no lo había visto, pues que he tratado de verlo solo conductual, no he querido verlo sistémico. Pero mira que tú dices algo y es... Mira que él tiene veintipico de años y tal vez para él eso no había sido un problema. Ahorita es un problema es porque necesita vivir con su pareja. Es decir, la pareja es un reforzador y yo cómo lo podría integrar al proceso también sería una cosa interesante. Porque la pareja es... Porque él lleva veintipico de años y él, pues sí, duro, pero yo puedo ir con eso, esa vaina. Es la pareja lo que lo está impulsando a cambiar. O sea, yo también como trabajo con él, bueno, puede ser otra cosa. ¿Cómo más? Les voy a contar qué se hizo y ustedes también me dan su opinión y con esto vamos cerrando. Este caso se llama, es un reality, lo que pasa es que no se puede conseguir en YouTube, solo hay que comprar la temporada. Yo la veo porque tengo un canal ahí de pago por ver y entonces me veo el programa. Se llama Obsesión. En Netflix, uno puede pagar... Netflix es un programa que uno paga como 15 mil pesos mensuales y tú ves un pocotón de películas gratis y realities y ahí fue donde yo la vi. Pero estoy tratando de comprar la temporada, sino que no la he podido, como toca con tarjeta y eso, pero que ya la intenté comprar y no pude. Apenas la compré les voy a subir el capítulo para que lo vean, pero les voy contando. Es un programa que se llama Obsesión y es un reality de 20 capítulos y en cada capítulo llevan personas con un trastorno obsesivo compulsivo, como el que les conté ahorita de la señora que no podía manejar, ese es uno de los capítulos. ¿Qué pasa? Este es un muchacho, o sea, ustedes lo vieran, es un tipo de 25 años, el tipo está sufriendo muchísimo porque no puede, o sea, realmente la sociedad es una cosa tremenda, él no lo puede manejar y allí la terapia que se hace es terapia cognitiva conductual y la técnica que se maneja es solo técnica de exposición o técnica de inundación, ¿no? Además es curioso porque cuando empieza el programa dicen, la persona tiene un TOC, no sé qué, y se le va a aplicar la mejor terapia que el ser humano ha hecho en la vida que se llama cognitiva conductual y yo digo, a ver, pues, es una de tantos, pero yo no sé si sea la mejor. Y... Sí, los trabajan ambos. ¿Y cómo es la terapia? Entonces, les voy a contar cómo se hizo con él porque se hacen diferentes tipos de exposiciones en cada programa. Entonces, primero la terapeuta se entrevista con él y averigua toda la vida y desde cuándo está, operacionaliza qué es el TOC para él, desde cuándo lo está presentando tú. Y la psicóloga le dice, listo, desde la próxima sesión empezamos a trabajar contigo, pero no vamos a trabajar aquí en el consultorio. Trabajamos en tu casa, que es el sitio donde tú tienes que aprender al control, el primero, ¿no? Y llega a la casa, les va a contar tal cual como es, pero no es que siempre sea así, no es que uno tenga que moverse en esos órdenes. Les va a contar porque cuando lo vean, llega ella a la casa y le dice, bueno, empieza la técnica de exposición y le dice la doctora, oye, te quiero contar, porque es una psicóloga, la psicóloga es una mujer, y le dice al tipo, oye, ¿te puedo decir una cosa? Están ahí en la casa. Y él le dice, ¿qué? Y ella le dice, imagínate que tengo la menstruación. Yo no sé si la tendría o no, pero imagínate que tengo la menstruación. Apenas le dice eso, este man inmediatamente empieza a hiperventilar. Y le dice, ¿será que me puedes prestar tu baño? Y el tipo le dice, no, mire, hágame un favor, váyase para su casa, fresca, hacemos la sesión mañana, por mí no hay lío. Ella dice, no, toca aquí en tu baño, porque es parte del proceso. Y entra al baño y cuando ella sale, la caneca está llena de papel y le dice, no se ve, yo no sé si tendría o no, está allí. Y apenas ella sale, el tipo va a entrar con una serie de elementos para desinfectar el baño y arreglarlo. Y ella le dice, no, no lo puedes, tienes que dejar todo el día la caneca ahí. Ustedes vieran el tipo, o sea, cómo es la cosa, porque una cosa es decirlo. Tan pronto le dicen, lo tienes que dejar así, inmediatamente cómo reacciona el cuerpo. Ahí le sale un salpullido en la piel, se le empieza a poner roja, roja, roja la piel y el tipo empieza a hiperventilar. De hecho, él está hablando y él está haciendo así y no puede hablar. Y le dice, por favor, déjeme desinfectarlo, déjeme desinfectarlo, ya no aguanto, ya no aguanto, me estoy quedando sin respiración. Y ella le dice, vas a hiperventilar tanto que va a llegar a un punto en el que no vas a poder hiperventilar más. Tu vasco va a llegar a muy alto, pero va a llegar a un punto en el que no va a subir más. Y juegan con números, entonces le dicen, de uno a diez, cuánto es tu nivel, o sea, en este momento cuánto estás sufriendo. Y el tipo, diez, diez. Quedémonos ahí hablando. Y empiezan a hablar, y el tipo ni que la puede hablar, y como a la hora ella le dice, en cuánto va tu nivel, ocho. Siguen ahí, y como a la otra, dos horas, pues llega un punto en el que uno no se puede, ¿cuánto va tu nivel? Él, pues como cinco. Y ella le dice, si viste, pudiste controlar toda una tarde el tema de la suciedad. Mañana venimos y seguimos trabajando. Y al otro día viene y desorganizan cosas, y se le dispara la taza, y empiezan a manejarlo, a manejarlo, a manejarlo. Y lo van llevando como por aproximaciones excesivas, pero es así, ¿no? Hay que tener cuidado, porque mire que hay otro capítulo donde hay un tipo que es obsesivo a los gimnasios, y el tipo va como veinte veces al día al gimnasio. Eso sí tiene un cuerpo, no una cosa así, pero el tipo tiene como sesenta años, y el tipo tiene miedo a morirse si no hace ejercicio, y el tipo lleva un registro, y el tipo le clava en exposición, y una vez le dice al psicólogo, hoy no vas a ningún gimnasio. Y el tipo deja la terapia, y no vuelve. Y ahí se acaba el caso, se acaba el programa. Dice, no volvió, porque, claro, ya fue muy, el psicólogo dice, ya, desde hoy no vuelves, a ver. Y el tipo dice, no, ya, yo no vuelvo, o sea, no vuelvo a terapia. Y lo dejaste ahí. Y uno dice, fuerte. ¿Ese tipo de desordenes también puede ser una inundación, así puede desembojar en otro trastorno? ¿Por eso es que hay que hallar en origen y verla realmente es una verdadera cosa? ¿Yo qué digo? Yo siento que a veces se centran mucho en la conducta. Lo vamos a ver la otra semana con sistémico. Yo por lo menos soy de los que no me gusta resolver tanto el problema. A mí me gusta que la gente viva ahí. Es decir, la gente, digamos, llega a consulta y dice, vengo por infidelidad, necesito que me cure al tipo rápido. ¿Por qué? Vivamos la infidelidad. Es que si la resuelvo muy rápido, se raya en otro comportamiento. O sea, si yo a él lo curo rápido de esto, pronto va y me desarrolla otro toco. Porque no entendí la causa. Pero el sistémico es otra forma. No es la mejor, es otra forma. Entonces, en ocho días vemos cómo la conducta no siempre es. Y mire que se centran solo en él. A mí me llamaba la atención cómo la hermana también lo tiene. Algo a nivel familiar está ocurriendo muy fuerte. ¿Cómo es que dos lo tienen? Además, qué significa la limpieza. O sea, miremonos metafóricamente qué implica el quererme bañar todos los días. El no querer, a ver, es como yo me siento sucio. ¿Qué pasó en mi historia de vida? Y mire que este ejercicio no es tanto de toque. Es más un ejercicio de cómo yo me perdono a mí mismo. Es otra forma de ver el problema. O sea, esto no es de limpieza. Bueno, pronto el psicoanálisis daría respuesta. ¿Quién sabe? Les voy a tratar de subirlo cuando lo compre. Y ustedes ven allí dos o tres capítulos y miran qué tan bueno puede ser la técnica.